No quiero bardear a ningún colega Pero Hola mi amor, ¿estás viendo por nosotros y yo? ¡Saca! ¿A quién le habla este programa? Mira esos pukis que tenés ahí Programa número 97 del ciclo Miren estas caras hegemónicas, por favor Desde Córdoba ¡Lucas Lauriente! ¡No! ¡Hazle aplauso a todos los dos en el Paso de la Plaza! ¡Papri! Gracias, vengan a verme, vengan a verme en el Paso de la Plaza Azúcar Amargo ¿Sabés por lo que me gusta de Face? ¡Muevelo! Andá buscándomela porque es muy arriba de Muevelo ¡Muevelo! ¡Muevelo! ¡Muevelo, muevelo, muevelo! ¡No, no! ¡Ah! Ya lo cantó Paskini ¿De qué años es este tema, sabés? Y debe ser del 2099 Vamos a jugar, vamos a jugar Pensé que era de los más 99 Bienvenidos a todos, pueden jugar al 1154-740668 ¿No es recontra noventosa esta canción? Para mí 99 Sí, ¿eh? Full Sí Yo siento que era más chica cuando lo... ¡97! ¿97? Acaba de decir... ¡Uy! Ya lo encontré A ver Esta es increíble Che, para los que quieren saber de quién es esta remera Yo también quiero saber, porque me olvidé el nombre Es de Sublimaciones... ¿Cómo? ¡Sublimaciones Mapi! Un emprendimiento de sublimaciones Lo pueden encontrar en las redes sociales como Sublimaciones Mapi Seguramente Vino el chabón y lo trajo Y esto es Face ¡Muevelo! Es muy arriba ¡Ay, me acuerdo! Es muy... Presti para mí, boliche esto, ¿eh? Es que era la música de boliche de los 90 Se le decía marcha, de hecho, creo La gente se drogaba con esto ¿En serio? La gente se drogaba con la marcha En esa época la gente se drogaba ¿Cómo? En esa época la gente se drogaba Y la gente que pasaba la música se le decían Djoké y no le decían Djoké Todo en la época de Martín Yo iba a bailar a la matinée de las France Y después iba a la matinée del inferno Me quedé hablando con una chica que se llamaba Micaela Yo tenía 16 años En esa época todas las chicas se llamaban Micaela Todas Y hablé, 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 hablé Y Micaela en un momento me dice En un rato me vine a buscar mi papá Y yo le digo Con esto la mato Tendría que aprovechar el tiempo para darte un beso Y ella me dice Y sí Y nos dimos un beso De los mejores Sonaba, muévelo de fondo ¿La buscaste a Micaela? ¿Sabe tu presente? Micaela me dio el teléfono La llamé, lo noté en mi agenda de papel Teléfono fijo, supongo La llamé desde la casa de mi amigo Mario Teléfono fijo Y me atiende el padre Todo real Y me dice Hola, Martín No, me dice ¿Cómo te llamás? ¿Hola, está Micaela? Sí, ¿cómo te llamás? Martín Mirá, Martín Yo soy el papá de Micaela Micaela no quiere hablar con vos No la llames más No Mi pregunta es No hubo una instancia donde dijo Micaela es Martín Solamente me dijo ¿Esa era la primera vez que la llamabas? ¿O vos pasaste fines de semana llamando a Micaela? No, la primera vez Ah, soy un hijo de puta entonces Entonces, Micaela Por ahí ¿Nunca supiste el apellido? No No, no, no Era como Micaela La France O Micaela L'Inferno ¿En qué año fue eso? Y 96 Cuando salió Azúcar Amargo, 96 ¿Se puede hacer una búsqueda? No ¿Para qué? Ya estoy en pareja Hacemos un momento de vinchola Tengo dos pibes Ahora sí me gustaría saber si Micaela Si Micaela te vio y se acordó Creo De que vos eras el pibe ¿Cómo se va a olvidar si a los 16 años serías igual que ahora? Igual de alto era Pero pesaba 30 kilos menos ¿Tenías otra cara o siempre fuiste un tipo de estos rasgos? No, no, estos rasgos De hecho te voy a mostrar cómo era Era así todo proporcionadito, simétrico Proporcionadito No, te voy a mostrar No, no, no No creo que hagamos esto Pero me gusta la música Me gustaría Me gusta, me gusta Yo te voy a mostrar cómo era en ese momento Uy, qué linda esa canción Sí, me gusta Te la mando para vos, Presti Bueno Te la mando adentro Dale Para un poco Para, ¿se acuerdan ustedes así de un amor no concretado? O alguien que les gustó y demás? Fue a la disco Yo me acuerdo A ver si me conseguí A ver esa parejita bailando al fondo Qué lindos que se ven Ahí está Ahí está Yo me acuerdo perfecto Fui al 15 de una compañera del colegio Y me enamoré muy fuerte de su prima Una chica de apellido Chacón Mirá Nos regamos mucho del apellido Lo más cerca de que estuviste una Chacón a los 15 años, ¿no? Hasta hace muy poco ¿Y qué pasó? Y nada Me enamoré muy fuerte Medio que bailábamos un poquito Pero sin que pase nada Pará Y yo sentía que se venía la consagración Sí Yo no había chapado todavía No, sí, ya había chapado Pero muy poquito No era algo de todos los días No, no era algo común Y en un momento me le tiré ya cerca del final de la fiesta ¿Y le tiraste la boca o le dijiste que le querías dar un beso? Le tiré la boca ¿Y? Y me dijo No, no, no No es nuestro tiempo Me dijo ¿Qué? ¿Así te dijo? Muy elegante No es nuestro tiempo Me tiró como si fuera Coelho ¿Pero quién era? La amo ahora ¿Qué era? Me encanta que te acuerdes la frase No es nuestro tiempo Me acuerdo perfecto Coelho o una dirigente de la cámpora, ¿no? ¿No se habrá referido al tempo del tema? No es este el tempo Estaba sonando ¿Qué sonaba? Es clave eso Dejame pensar dos minutos y te lo saco Dale No me acuerdo si estaba sonando Tratar de estar mejor, ¿viste? Ya de fin de fiesta Bueno, no era el tempo, boludo Es verdad No se puede chapar con Diego Torres de fondo No ¿Cómo que no? Yo chapé con Diego Torres de fondo ¿Ah, sí? Yo chapé con Diego Torres ¿Estaba él? Con Diego Torres de fondo De fondo ¿Y con quién chapaste? Con un amigo de Diego Torres No, dale, estúpido Ah, y estaba Diego Literal atrás No, estaba con Diego Torres de fondo chapé ¿En serio? Pero, mirá ¿Y vos tenés algún amor así perdido? Estoy pensando, boludo Pero Yo siempre todo lo que quise Lo concreté Por eso ¡Ah! Qué grandad esta cordobesa Lo que es la vida del hegemónico, ¿no? No, pete ese hegemónico hace 10 minutos Está toda hecha, dice ¿No viste? Vos tenés unos dientitos ahí Y todo Yo conocí a la Papri versión 1.0 ¿Y la quisiste así? Era igual Si no me hice nada Era igual Esta versión cual Te decí la verdad No, esta ya es la Pro Max No, con todos los accesorios Antes no se vestía así Ah, era más rudimentaria Antes no se vestía Claro No, si se vestía No estaba desnuda, digo ¿Qué pensás que es Córdoba? ¿Qué prejuicio es lo de Capital con lo que es Córdoba? Como que somos todo medio como austero Entonces andamos en bola, ¿viste? No me gusta Audios de gente de Córdoba repudiando a Martín Torino Ay, me encantaría 4-0-6-6-8 Y mucho más a Córdoba que vos ¿Qué tiene? Esa no te vuelve La guerra de porteños Viendo quién es más del interior Es tristísimo Sí, pero eso es como decís Tengo un amigo judío Fui muchas veces a Córdoba Pero un montón de amigos judíos cordobeses Real también fue muchas veces a Córdoba Y después se despachó con un audio Diciendo cosas Cuando va su hija sobre los cordobeses ¿Qué tiene que ver? Bueno Es exento de ser cordobofóbico No, sí, estoy No, no, no Sí, sí, claro que sí Así que nunca No, no, de verdad estoy pensando Boludo y no se me ocurre Pero Sí me acuerdo Otra Un lindo tema Otra linda De fiesta de 15 Esta Yo estos son los temas Que me ponían nervioso En las fiestas de 15 Eso Porque eran los que implicaban Una habilidad para bailar Como que aparecía uno Que había tomado dos clases de salsa Y hacía Un Y de la vueltita y todo Y yo era como medio Como un gigantón Papi, te hago una consulta Sí En Córdoba Sí Porque acá en los 15 de acá Se pasaba a cuarteto Sí En Córdoba Esa tanda de cuarteto Era más extensa Era casi total Ahí va Casi era por un 80% cuarteto Y 20 de De una calle De marcha Con el que bailábamos Con los pies O bueno ¿Se acuerdan que bailábamos Con los pies? Flogger, flogger Sí No, flogger El choque de Sí Ah, ya sé Sí, sí, sí Ahí Ah, sí Ahí va Martín, vos tenías como 70 años Ya cuando se hacía eso Es muy bien esto ¿Te acuerdan? Yo voy a aplaudir No se lamentan Marcha Creo que no estamos Puestos a los pies La marcha y el cuarteto Ah, y se bailaba mucho, mucho El, no sé si ustedes lo bailaban Acá con Buenos Aires El, el baile del trencito El baile del trencito El baile del trencito De seguro te va a gustar ¿Por qué? Porque acá Siento verá como un joven No No tengo el recuerdo Muy parecida a muchas Pero no, no es Sí, es exactamente eso El que tiene el juego De un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Sí, chicos ¿Cómo no puede ser Que no hayan bailado? ¿Esta no es de reversa? Sí, de reversa Ah Pero esa no es la misma Ah, entonces bueno Había dos Claro, de reversa sí Un pasito pa' delante Un pasito pa' delante Sí, ese Esta es de reversa, mami Sí Me confundió con otra Yo soy el más grande, ¿no? Yo tengo 40 Voy a cumplir 41 ¿Vos tenés? 34 32 32, perdón 32 yo también 32, ¿y vos? 40 ¿Cuánto dijiste vos? Que me olvidé Voy a cumplir 41 Ahora el 7 de noviembre Ah, bueno Usted es el bando 40 O sea el bando 30 Lo voy a festejar en vivo Che, quiero decir algo Esto es súper importante No para ustedes Sino para la audiencia Hoy es mi último programa en vivo Por las próximas tres semanas No, no, no Es el último programa No, no No, no Me expresé mal, no Sí, sí No, no, perdón Hoy es el último programa en vivo Mío Por tres semanas Gracias, Nico, quieto ¿Dónde te vas? No, no, no Me voy de viaje De vacaciones Y como no quería desaparecer Durante seis programas Va a haber un programa por semana Que ya grabamos ¿Por qué no querías? ¿O por qué no podías? No, no Yo puedo hacer lo que quiero Si soy monotril Yo facturo acá Listo Yo facturo acá ¿Eh? No tengo que avisar nada Yo quise hacer eso Porque me parecía como mucho Creo que están saliendo Unos programas re lindos Tenemos siempre bien amigos Gente que nos cae bien Notas re lindas Todo Y queríamos grabar Y grabamos tres programas re lindos Uno Los voy a contar un poco De que la vayan Porque por ahí Al estar grabado Por ahí alguien dice Uy, está grabado Puede no interesarte Algo que no está sucediendo Podrías no haberlo dicho Y que nadie se dé cuenta No, no Se dan cuenta Porque lo decimos todo el tiempo No podemos El Bocas no puede con sí mismo Sí, igual van con la sinceridad Me gusta Pero claro Probablemente no se note Casi no hay ningún móvil No se suele hablar de actualidad Igual si pasa algo grosso Y vos tenés el programa grabado Es fatal Y murieron 10 personas muy importantes Igual tiramos comentarios random Por las dudas Ah, me gusta Tremenda la represión de hoy Sí, ese es como mal A mí no me gustó Porque si ese día justo hay represión Lo cual es una gran posibilidad Va a quedar como que banalizamos el tema Sí, lo banalizamos Claro Pero igual peor que banalizar el tema Es reprimir Un poco peor Eso te habilita a hacer chistes Exacto ¿Tenemos audios? A ver, dame uno Y después cuento Hola Martín ¿Cómo están? Bien, vos Les habla Ángela De Santiago del Estero Un beso grande Otro para vos Espero que te quedes En Nadie dice nada Música de Desacados Desacados Besos Desacados Desacados ¿Escustaste alguna vez? No Eran los de Paren de Venir Sí, eran los de Paren de Venir Y tipo Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo Este tema No tengo idea de qué están hablando Es algo de 40 Esa es la diferencia Es de 40 Hay como un muro de Berlín acá, ¿no? Para mí Desacados Son los Miranda De esa época Totalmente Sí, pero ni siquiera me suena Poneme un tema conocido Sí, te suena Mirá, este es conocido Hola, ¿cómo estás? Espero no del todo ¿Cómo no te generas Al corazón esto? Con la ciudad Que prometiste El día en que te fuiste Puedo imaginar No triste de tu solo Escuchen la historia Porque es buena Es un chabón Que le escribe una carta A la novia Que está de viaje Se fue dos meses Cuidado Bien, Bacchini Y ella le escribe Re mirando Tenía una re rima ahí Ella está cuerneándolo A dos manos Más de lo que te imaginas Te estoy portando mal Y me fascina Sí Está donar Escuchen, jóvenes O sea, en esa época Todo era un poquito más lento Pero sí Sí, les falta Pero es medio lo mismo Ese sí lo conozco Bikini a lunares amarillos También ¿Este es de ellos también? Sí Y ritmo de la noche También Sí Me gustó lo que dijo Martín Que en esa época Era todo más lento O demasiado rápido Exacto No había término medio No había término medio Llegamos ahora A los BPM adecuados Eso pensamos ahora No había tanta información Sobre BPM Me parece No No, si alguien decía BPM Estaba teniendo una CD Era un banco Sí Sí Me acuerdo Sí Lo cantaba mi abuela Sí, señor El ritmo Esto pasaban en las fiestas Que yo iba Todo el tiempo Sí Cuando terminaba una fiesta A la que iba Coldplay les amplio esto Sí Obvio Mirá, no sabía Yo dije, pusieron Coldplay Mirá Coldplay son Es que ignorante Eso pasa No te lo voy a permitir Ah, claro, eso reconoció No, no, eso pasa cuando uno conoce La referencia O sea, antes de la referencia Claro Tenés ahí Paren de venir Sí Pero paren de venir Hay que escuchar la letra Dejá este de fondo Dejá este de fondo Y tirame los audios Jarabá, loco de mierda Desde que me levanté Estaba esperando que sea A las 9 de la noche Para poder ver Edición especial Loco Gracias, mi amigo Rompela, loquito Gracias, mi loco Gracias, mi loco Dame otro, por favor Hola, chicos Buenas noches Acá Selena de Villabos Quiero consultarles Si la remera que tiene Martín La voy a poder encontrar En el puesto de diarios De Fernando Que está ahí abajo En la puerta del uso Te digo porque Hoy fuimos a Podríamos dejar un par Hoy fuimos al Hice un móvil Nadie dice nada Y fuimos al Kiosco de diarios De acá abajo Con Presti La estrella del lugar Y Para mí Esto Por ahí ustedes no llegaron Pero los puestos De diarios y revistas Para mí eran muy importantes En el momento Me compraba la Rolling Stone La Inrecutibles El cómic El Cazador Algún diario Coleccionaba cosas Y ahora A veces tenés un kiosco De diarios Como ahora Que hay uno en la puerta acá Y como que lo ignoro Por completo Porque no hay nada O sea Como que no habría nada Que me querría comprar Como que me olvidé Comprar una revista Entonces a Nico Okiato Se le ocurrió Por ahí hacer algún Merchandising del USU Y que se pueda conseguir abajo Como para que cuando viene Tribuna o lo que sea El kiosco de diarios Venda algo más Buenísimo Es una buena idea Muy buena idea ¿Eh? ¿Lo hablaron con el puesto de diario? Lo hablamos Hoy hice móvil Y le pregunté Y le pareció buena la idea Sí, le pareció buena Porque le dijimos ¿Qué vendiste hoy? Nada Me dijo No Nada había vendido Escudos de equipos de fútbol Se venden ahora En los puestos de diario Claro Me pareció una reina idea O todos los spinners Como que se remontaron ahí un poquito Pero ahora O falopa tenés que vender Para vender algo Martín Porque la falopa digital No, digo Lo que te quiero decir Es que todo ese Todo lo que era analógico Y era valioso analógico Ahora es todo digital Entonces no sé Que tenés que vender Tipo las revistas Se van cerrando Me dijo De las 10 revistas Que me nombraste De las 5 revistas 3 ya cerraron Me dijo Terrible Y diario La gente seguirá comprando La gente grande Quizás Muy poquito Muy poquito Ruso ¿Tienes otro audio Por favor? Ah Lolina Gilortiva Venía Córdoba Si te la banca Nada más Te pegamos Más audio de cordobeses Puteando a Lolina Por favor Eso es lo que él necesita Para, para Que no lo escuché ¿Qué le dijo? Gilortiva A ver Lolina Gilortiva Venía Córdoba Si te la banca Nada más Te pegamos ¿Cómo va a decir Que los cordobeses Son monos Que no saben usar ropa Es una locura Así votan Dijo 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 Dolina Bueno Es verdad Justa la Justa la Por favor Más audio contra Dolina de cordobeses Muy bien ¿Qué onda Martín? Bien, todo bien Aguante Córdoba Aguante Papri Aguante Aislados Un beso muy grande Y aguante Ingenciao Especial Un beso desde Córdoba Gracias, gracias Aguante Córdoba Bueno, vos mejor que nadie Sos la mejor embajadora No, no Igual yo ya vivo En Buensales Ya me olvidé de Córdoba Dame otro audio contra Dolina Por favor Martín, cumplí el mismo día Que mi mamá ¿En serio? Datos nomás Uy, mandale un beso Bien grande Bueno, les quería decir ¿Por qué eso no es generado eso? Es la remera Es la remera Y lo grosso que estás, amigo Estás infladísimo ¿Cuándo te hiciste las tetas? Me las hice con Mommy Yardina Los dos No, las de Mommy son naturales Las mías son silicona Las tuyas son las que caen un poquito No, 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 no me toques Es que me encanta ¿Cómo hablan? Entonces empecé a intentar Es como una inteligencia artificial de Medellín ¿No? Sí A intentar hablar como ellos ¿Vos tenés algún talento de esa índole? ¿De esa índole? ¿Imitar a alguien? ¿O un acento? Yo siento que tengo un Vicentico 6 puntos ¡Uh! 6 puntos Vicentico ¿Tenemos que cerrar los ojos y que no te ponchen? Por favor, no me ponchen No me ponchen y cerren los ojos A ver Para, no, poneme el karaoke de culpable Ah, me muero, me muero Me gusta, me gusta esto, ¿eh? No, no, no me pongas karaoke Lo hago así Ah, capela ¿Eres un poco de camarita o así en seco? Culpable Son la única culpable Yo te acuso y te maldigo Te detieno ¡Sí! ¡Sí! ¡Está bien! ¡6 puntos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero no está mal, ¿eh? Está como medio bajón Sí, es su época medio Divorciado de Valeria Barcuchero Ah, no, me muero No lo quiero ver ese Vicentico No, no Son esas parejas que si se rompen Es como que digo Ah, ya no creo en el amor Sí, sí, sí Lo pongo en Twitter como buena cornuda Dame un audio, por favor Pero qué tipo fachero lo quitas, por Dios ¿Qué es lo que es? Se va un montón, amigo Gracias, a ver Sigo un montón en aislados Unipersonal Lo que saques Estás hermoso, papi Gracias, mi amor Es muy hermoso Es muy atractivo Y qué bueno que es tu Unipersonal, ¿eh? Gracias, Papucho Excelente Dame otro audio, por favor Hola, buenas noches, chicos Buenas noches Les mando un saludo desde Tucumán Garabal Te estoy haciendo el aguante Desde las 10 de la mañana, loco Por mí el de las 10 no lo escuches Escuchá el de las 9 a 11 El de las 10 ya tiene mucha gente Ya está Están los oqueamintas Todo el mundo escuchándolo Venite a este, digo Porque si no yo por ahí llegas cansado a este Y cuál es mi negocio Ah, gracias Dame otro, por favor Hola, Príncipe ¿Cómo va? Che, me encanta esa remera ¿Te la podés sacar? ¿O si la vemos mejor? No, bueno No, no, no Entraste como loco Ahí va Entró toda Bajá las luces Bajá las luces No, te voy a decir una cosa Si me la saco no te va a gustar Tanto ni la remera Ni lo que está abajo de la remera Soy un hombre grande Soy lo más parecido A un Leverbush con pelo Que se le pegó Un Leverbush que se cayó al piso ¿Te gustó? Me gustó Y bueno, cada uno tiene sus gustos Me gusta porque cuando uno No, pará El rollo me hace Ah, yo no sabía que inventa Igual lo vi antes y se lo hizo a todos eso Ah, está bien También me lo hizo también Sí, sí Sí, a mí me lo hizo también Fue raro Sí, sí, sí Sí, es raro Yo creo que uno cuando no le gusta del todo su cuerpo Sabe perfectamente a qué alimento se parece Sí Yo soy un pollo gordo ¿Un pollo gordo? Yo soy un buen pollo Para mí yo Y mis tetas son de Havanets Para ser más precisos Pero, ¿de chocolate blanco? De chocolate blanco Lo que están diciendo me está calentando un montón Perdón, Martín Pero tengo hambre Me parece que tenés sangre Esto está desnudo de la cintura para abajo Sí, obvio ¿Vos tuvieras que comparar con un objeto? Sí, yo te he tenido periodos de comparación Yo siento, sentí mucho tiempo, sobre todo en mi adolescencia Que yo era un tero Ah, ok Hay algo de la pata del tero Y de la forma en que camina Yo me he identificado con un tero Yo te iba a decir un palmito Ah, pero qué... Ah, porque yo un tero lo pensé como un animal Pero qué lindo palmito Un palmito... Sí, blanco Blanco, sí Como... Y medio blandito adentro No... No sabés qué responder, ¿no? No te sabías A ver, retírate Dime seis audios Escúchame Eh... Quiero decir uno Pará, pará Porque si no es el show del audio No, quiero decir que Los programas grabados tenemos tres Que quiero contar lo que son Porque están buenísimos Por favor Uno con Tomás Quintin Belma Que salió espectacular Eh... Uno con... Eh... Sebastián Wanreich Increíble Gran programa con Sebastián Wanreich Y uno con... Eh... Un especial animado Que ya habíamos hecho Uno que salió muy bueno Con personajes animados Y viene El viejo de Alejo y Valentina Buenísimo Muy bueno Gepardo de Jona Dibujos Que es espectacular Si no lo vieron Amo a Jona Dibujos Bueno, vino Gepardo Se sentó ahí Vale El viejo de Alejo y Valentina Se sentó acá Eh... Charlamos Vino Salchi Y después vino Y tuvimos una entrevista Mano a mano Espectacular Que quiero que la vean Que va a ser Creo que es el último grabado Que vamos a emitir O el anteúltimo Eh... Ese es el del 7 de noviembre Va a venir Eh... Vino el creador de Dibu No Y nos contó Cómo se hizo Dibu Eh... Cómo se hizo Fleco y Male Genial Pero sobre todo Cómo se hizo Dibu La película de Dibu La serie Cómo lo dibujó Y dibujó un Dibu en vivo Eh... Así que nada Esos tres vamos a estar Y después va a haber programas especiales Hechos por los chicos Que van a estar buenísimos Nada Quiero contar Porque quiero que los vean Porque están buenos No, poronga este programa Al lado de los otros Claro Este me lo bajó Está flojísimo Este espectacular Porque vos ya sos amigo de la casa Vos ya sos amigo de la casa Es la segunda vez que venís Eh... Sí, por eso nos relajamos Hacemos una mierda Sí Nah, está buenísimo Iba a venir Vicky Pero quedó varada en Bolivia Eh... Sí, Lost en Bolivia Es... De hecho, ahora es la... Es la líder de un culto Sí, la líder de un culto En Cochabamba Eh... Qué bueno, qué bueno sería Igual Vicky tipo Se le quedó el avión Estaba toda Y de repente veo Bueno, estoy en el hotel Recomendaciones No sé qué Tipo como ¿Quién está tan alegre En esa circunstancia? Lo superó, boludo Igual sabés que también Yo te digo Si te demoran más de No sé cuántas horas Creo que son seis Te tienen que dar un hotel Sí Entonces le den Mirá, yo conocí a Vicky Le han dado un hotel Para que duerma Eh... Te dan plata para comer No le dieron No le dieron Prefiero volver ¿No le dieron voucher? ¿Pero si le dieron hotel o no? Hotel sí, voucher no Bueno, le dieron un hotel Y le vi que iba a haber dicho Mortal Un día de hotel Le haber flasheado una Yo... A mí me retrasaron 12 horas un vuelo en España Y subí el reclamo a una página Sí, yo también lo hice Y tres años después Me dieron buena plata ¿En serio? ¿Cómo tres años después, boludo? Como tres años después ¿Pero cómo tres? ¿Estás rica? Bueno, bueno, bueno ¿Dólares o pesos? No, euros Ah, espectacular Yo lo hice y a los dos días Me lo dieron ¿Por qué tardaron? No, no sé Esto fase mucho Vos tenés más poder en las redes No, no Porque tenés que llenar un formulario La página Air Help Se llamaba lo que yo hice Ah, no Esto era Reclámalo Reclámalo Pudiendo a la línea 11, 54, 74, 74, 76, 68 A ver, esto termina mal Mirá, acá dice que no Pero llegaron amenazas ya por escrito Gente que te quiere... Mi voz tiene tan poco peso Que no hago enojar a nadie Sos un chabón que nunca te van a cancelar Porque a nadie le importa Exactamente A mí me da acá Acá en el grupo de Córdoba Ah Grupo de Córdoba Sí Yo tengo un grupo de WhatsApp Córdoba Que está toda la gente de Córdoba ¿Cuántos son? Eh, somos 34,672 Uy Y ahí en el grupo están diciendo Que se está organizando una cagada trompada A vos en el patio Olmos ¿Sabés qué resto hay? ¿Tenés unas ganas de que te peguen? Unas ganas de que me peguen Es tremendo Pero por no te metés en una cosa de BDSM O algo así Así por lo menos acabás Yo acabo ¿Qué? Una vez Yo acabo Yo acabo Eh, perdón Tenemos varias pecañas abiertas Que quiero empezar a A cerrar o entrecerrar ¿Tenés alguna habilidad? ¿Imitás a alguien? Aunque sea cantando O algo Sí, me he ganado la vida Imitando al Indio Solari En La Venganza ¿Podemos escucharlo acá? Que nunca se hizo ¿Nunca se hizo? Sí, lo escuchamos acá Sí, pero Pero lo podés hacer ahora ¡Pone León! ¡Jurudo! Para que te lo diga Presti Es algo Eh, o sea ¿Vos no ves que yo cuento Las mismas cosas Todos los programas? Es como que siempre hay alguien Nuevo mirando Para mí es que sos medio pelotudo No, boludo Yo, es como que este Por favor, canta Uno se resetea El público se renueva Dijo La Chiqui Todo el tiempo Y tiene razón Eh, La Chiqui se quiere despedir Siendo revolucionaria ahora De izquierda prácticamente En el transcurso de dos semanas Habló de la Universidad Pública Y del Inca Tipo como dijo ¿Sabes qué? Me voy bien arriba O bien abajo Según su público Según qué opina su público Se va a rapar al costado La Chiqui Dicen que la vieron La vieron en el flash mob De Fanático En la estación de Once Eh, y después diciendo Somos las, eh Las bisabuelas de las brujas Que no llegaste a quemar Haciendo una purga Sorprendido La vieron a Mirta La vieron a Mirta Comiendo pan relleno En la estación Después de la coreografía Bien, eh ¿El inicio Solari? Eh, no Te juro que Se me va a ir la voz En serio Estoy Pero detonado ¿Qué querés que haga? ¿Quieren que haga Vicentico de vuelta? Un pedacito No, no, no No te preocupes Yo estoy, eh Yo creo que puedo hacer Un Vicentico yo Que creo que Si el tuyo fue de seis puntos Creo que el mío es de De cuatro puntos Por favor ¿Jugamos a las limitaciones malas? Bueno, es lo que hay Ahí está Bueno, yo voy a hacer Patricia Sosa voy a hacer ahora Me encanta Patricia Sosa Bueno, lo voy a hacer ¿La sabés hacer? ¿De cuántos puntos? Bueno, lo voy a tratar de hacer Debo hacer un cuatro Pero lo voy a tratar de hacer Eh, ponele mucha cámara Porque Patricia Sosa ¿Y querés que va a hacer O a pelo? No, a ver Una de Patricia Sosa Ah, bueno, espera Creo que me acuerdo de una A ver ¿Va por ahí? Sí Hasta ahora siete puntos Y sé que no es fácil Ocho Ocho, eh Sí, eh Bien, eh Lo único que tengo que hacer es Sí, es como una Patricia Sosa Con un Satisfyer ¿Pero qué es? Es Patricia Duro es el camino Claramente Perfecto No me sale Si no, boludo El medio en los ojos Dale El mediavilla 3000 El mediafire Eh, bueno, pará Voy a cerrar Pero me tengo que mover, chico Perdón, va Está bien, está bien Cierra los ojos Voy Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar ¿Va bien? Me encantó, eh Seguí, seguí No sé si es con un Satisfyer O que se anotó en el par en semana El hermano de Lupita Rodríguez Y está como por salir a pelear en el cuadril Probémoslo con un tema Contra Valeria Lynch Que no sea de Patricia Sosa A ver si funciona Ah, está bien Pará Eh, un tema, a ver ¿Qué puede ser? Ay, ups, ahí diré, ¿qué? No, bueno, me voy a cantar en inglés O no Ah, perdón, perdón ¿Eso a alguien? De Miranda Sí, pero no me acuerdo cómo era Eh, ¿en serio? Eh, dame Don, de Miranda ¿Cómo empezaba? Quiero saber qué te pasa Dale, dale, va A ver Me voy a tratar, eh No sé, esto es mi culpa Quiero saber qué me pasa Me pregunto qué me pasa Y no sabés qué contestarme Porque claro, de seguro te amo Puedes hacer frases muy cortas, me doy cuenta Sí, necesito frases más largas No, pero, eh Pero está muy bien, eh Está muy bien Sí, está muy bien Un ocho, eh ¿Sí, un ocho? Sí, sí, sí Me encantó Pero bueno, estoy muy bien Ahí está ¿Vos no tenés un...? Hacé Vicentico de cuatro A ver, un Vicentico de cuatro Eh, a ver ¿Pero qué canción se ve Vicentico para cantar? Matador Algo contigo, así Dale ¿Los caminos de la vida? Ay, pero le perdí No, no puedo Uy, apareció ahí otra pata No hace falta que te diga Ahí va No me muero No, no No lo voy a poder hacer hoy ¿Por qué? Hace falta que te... No, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Es un 2-5 ese Porque lo tengo que escuchar y ahí me sale Ponéle el comienzo, así... Hace falta... Gentona A ver... No, no, no Tenía uno Ahí va Hace falta que te diga... No, no puedo Dale, dale, va queriendo, va queriendo Hace falta que te diga Que me muero por tener algo contigo Hace lo más grave, más grave Es que nadie te ha dado cuenta De lo mucho que me cuesta ser tu amigo No es tan difícil Que aprendas a volar ¿Eh? Se lo mezclaron No se falta ¿Sabes qué me gustó? Fuiste muy generoso con tu 4 Sí, es verdad Porque para mí es un 2,5 Sí, es un 2 Y Nacut No, yo te juro que lo puedo hacer de 4 Pero no... Y por eso me atajé antes Porque dije Voy a brindar un pésimo Vicentico Dale, lindio Pero una frase más Dame lindio, Martín Dame lindio, Martín Dame lindio Haceme lindio Haceme lindio, Martín Haceme lindiocito Tranquilo, Martín Tranquilo, no es rompeportones esto Dale ¿Qué hago? ¿Preferís que terminemos o que no terminemos? ¿Querés que...? Pará ¿Podemos apagar todo y dejarlo en silueta para que haga lindio? No Ah, me encantaría ¿Puede venir Pepe Rosenblatt? Sí, por favor Ahí va Ahí va ¿Estás para romper el hielo? A ver Si nos falta realmente este programa Es tremendo esto El pibe de re te grita para hoy ¿Qué cosa ya? A ver Esperá que no me acuerdo cómo arranca esta canción Dale Dale, pará, a ver, pará La hija del fletero No, esa no la sé Pero pará Ya está, ya está Vamos al aire, boludo No, podés esperar un segundito Los tiempos está bien Son los tiempos reales Hagamos una pausa real total No hace falta que te digas Nos acompaña Vicentigo esta noche Bueno, vas Vamos ¿Dónde usas los dientes, mi amor? Ok Clavados en el cuello por hoy Mientras bailamos Tangos fatales El tango que ocultamos mejor Del que preferimos no hablar Es el que nos tiene Anarcotizado Vivir solo cuesta vida Ahora ya mismo Puedo ajustar un guión Ropa sucia Ropa sucia afuera Muy bien Muy bien Boludo, está re bien Es re difícil Es un 9 Es un 9 Y no estás en tu momento En tu prime Estás mal de la planta No, estoy haciendo lo que pueda No es tan fácil invitar al indio aparte No, no, para nada No, para nada Tiene un jueguito ahí raro Muy bien, la rompiste Pero como todo cantante ya profesional Es más fácil Es como, ay no, no Pero empiezan No, no quiero No, no tengo el tono No llego a la nota Igual Si somos todos pedorros Pero también Los que saben cantar Siento que saben Colocar la voz O el timbre de voz Es más fácil Para imitar a alguien Para imitar, sí Nosotros tenemos doble mérito Por no ser cantantes Sí, tenemos doble mérito Sí, bueno Por eso tuve una nota Dicen, tíquo se debe estar queriendo Dar un corchazo a los huevos No, huevo, huevo, huevo Era porque se separó De Valeria Bertuccelli Es la ficción Que estamos construyendo No demos como noticia Algo que alguien lo agarra Ahí desapercibe Che, ya se enteraron Que en YPF Pueden conseguir las figuras Del álbum Panini de fútbol O sea, pueden llenar Es espectacular Es el Panini fútbol argentino 2024 Así te lo digo De una Y anda a buscar el zócalo Bien rápido Mientras te lo cuento todo esto ¿Por qué? Porque yo marco los tempos De este show Llamado de edición especial Che, lo que les quiero decir Es que lo primero Que tienen que hacer Es hacerse socios De YPF Serviclub Por la web O por la página de YPF Ahí tenemos Toda la información Que tienen en el zócalo Ya solo con eso Con hacerse socios Tienen mil puntos De regalo Que van a poder canjear Ahora mirá Todas las formas que tenés Con tu carga de Infinia O de Infinia Diesel Más mil puntos Te llevas tres sobres Con el cambio De aceite en boxes Y solo canjeando 500 puntos Te llevas cinco sobres Y por último Con tu compra De 8500 pesos en full Más mil puntos Te llevas dos sobres Andá a tu YPF Más cercana Y comienza a completar El álbum Fútbol argentino 2024 De Panini Gracias YPF El programa más futbolero Que podían encontrar Edición especial Muy bien Claro que sí ¿Sabes lo que me pasó? Ayer tuve uno de los sustos Más grandes de mi vida No, no, qué, qué Por una cosa muy materialista Pero igual Bien ¿Quieren que cuente toda la historia? Sí, obvio, sí No va para ningún lado esto No, no, no ¿El programa o la historia? El programa, el programa Ah, sí, sí, sí No, no, tenés razón Bien, bien, bien Ayer a las tardes había Llovía muy, muy zarpado Sí Y a eso a las 2 de la tarde Que me dio que paró Y yo dije Voy a aprovechar A sacar a los perros ahora Yo tenía puesto Un shortcito de fútbol Con unos bolsillos Muy acotados Uf Yo siempre salgo Con una riñonera Para poner las cosas Pero esta vez dije Hoy estoy alocado Y saco a pasar a los perros Sin riñonera Con el celu Y unos auriculares ¿Bluetooth? Auriculares Bluetooth Y saco a pasar a los ropes Y a 3 cuadras de mi casa Se larga el diluvio heavy Mis perros empiezan a tironear Como para empezar a correr Y yo corro con ellos Troto un toque En el momento siento ¿Qué es el tipo atlético? Siento Rufián, padre Siento que empiezo a escuchar mal Los auriculares Y digo Se me deben haber cagado los auris Hago dos cuadras Y no tenía el celular Ay, no Vuelvo con los perros Friqueando mal Ese mismo sonido Exactamente Gracias, ruso Espectacular Increíble Muy rápido el ruso No, no Está pasando esto en el streaming Ah, ok Ah, es un error técnico Volví a buscar el celular Y no estaba Fui a casa Dejé a los perros arriba Le pedí al de seguridad En mi edificio Si podía llamar al celu Llamé Y lo habían apagado Ay, no Y yo dije Me hicieron el celular Van a encontrar mis fotos en verga Todo O sea, todo pánico Aparte yo dije Listo, tengo que Tenés que reiniciar tu vida de cero Básicamente Sí, sí, en otro país Las clases Tal cual Una adopción De un niño Todo Vuelvo a salir a buscarlo El celular en vano Por completo Y cuando vuelvo Habían llamado al de seguridad Y dijeron Apareció tu teléfono ¿En serio? Lo encontró un pibe Que laburaba en una concesionaria A dos cuadras de mi casa Y me lo devolvió Joderme, boludo Mirá la historia Che, qué groso el pibe Nunca me devolvieron nada que perdí Yo tuve Toda la vida tuve mucho culo con esas cosas Una vez perdí la billetera entera Y la encontró Un pibe que miraba Que mira los streams de Goncho De Goncho Banzas Mirá, mirá Y me la devolvió Otro día me olvidé La de débito en el banco Y me la devolvió gente del banco Otro día me olvidé La de débito Y un DNI en la action Y me lo devolvieron Mirá Siempre tuve mucho orto con eso Che, y cuando fuiste a buscar el celu A la concesionaria Te pregunto ¿Le llevaste algún regalo al chico que te lo Viste que a veces se hace eso? Le transferí plata Mirá, bien Jodeme, mirá Que en realidad O sea, tema, ¿no? Pero en realidad No, no Quizás no debería ser así Pero viste que cuando Encontrás la billetera No sé, alguien encuentra tu billetera Como que a veces pasa Que le das algo de plata Obvio, claro Qué raro Porque boludo Fue una acción del bien Es lo que tendría que ser, claro Gracias por no robar Te pago por no haberme choreado Pero bueno Le transferí plata Encima yo estaba Primero Estaba completamente empapado Y con mucho frío Y yo estaba En paños No menores Pero casi Claro Y yo tengo una enfermedad Que se llama temblor esencial Una condición Y a mí me tiemblan mucho las manos Cuando estoy nervioso Y ya estaba tenso Y el pibe me da el celular Y yo me estaba tratando De rodear al home banking Y no podía De lo que estaba temblando Y de lo mojado que estaba ¿Eso es psicológico? ¿Es neurológico? Es neurológico Y se acentúa Cuando estoy estresado Claro Lo tienen también Horacio Rodríguez Larreta Compartimos ese Eso es lo que tiene él Porque en un momento Viste que se decía Que si tenía Parkinson o no Pero tiene temblor esencial Es la demo De Parkinson ¿Y el temblor es de O sea ¿Es de mano solamente? Epa Me tiembla la polvo Patricia Sosa Quiere saber Patrick ¿Quieres saber si es media villa? Recordemos Recordemos Que el novio de Papri Estaba de viaje Hace 20 años La mina estaba Ya estaba volviendo loca ¿Qué más tiembla chicos? No pero digo ¿De repente Solo con las manos? ¿O te pasa con otra forma? No me pasa con las manos Y me pasa con la voz A veces tartamudeo Ah boludo Claro porque si Al ser neurológico Digo puede afectar Depende para donde dispare Pero si Generalmente es en las manos Quiero decir Que Ben Stiller Y Owen Wilson Tuvieron una historia Que tiene que ver Con perder una billetera Que es una historia Que contaron Leina y contó Ben Stiller Y que es muy espectacular La hija de Ben Stiller Se fue a hacer Fue a vivir A otro país Para estudiar algo Un país europeo Pongámosle Para no decir ninguno Porque no me acuerdo Cuál es Y la Tipo Estaba la hija de Ben Stiller Con sus amigas Y encuentran algo Y lo llama La hija a Ben Stiller Y le dice Che papá Acabo de encontrar La billetera De Owen Wilson No Increíble Y Owen Wilson Llamó Y Ben Stiller Llamó a Ben Stiller Y dijo Che vos estás en Inglaterra Si Perdiste la billetera Uy si La encontró mi hija Que también está en Inglaterra ¿No te parece muy loco? Increíble ¿Me parece loco? Si Y Quiero decir Que por ahí Que no Que puede ser un verso De la hija No No Lo que iba a decir Es que también Cierto rango De social Se mueven en unos lugares Vamos a Londres Y bueno A ese bar Donde están todos los famosos Y la gente edita Y ahí perdió la billetera En un punto No estaba en el subte La billetera No Obvio O no Entiendo que no Estaba en un restaurante De Estrella Michelli Está bien tu teoría Porque uno a veces Tiende a creer Como Por ejemplo Ay no sabes Me cruzo con todo el mundo Pensé en alguien Y no se que Y es como Bueno No tenés un super poder Vivís en colegiales Y palermo No se como Me entendés como Te vas a cruzar Con la Me crucé a Garabal A mi en un momento Me decían Había como unos tweets Que decían Me acabo de cruzar A Martín Garabal En la calle Gorriti Si no se que Y si yo vivía En la calle Gorriti Entonces ibas Y caminaba por Gorriti Todos los días 20 mil horas Entonces la probabilidad De cruzarme Eran muy altas Me hace acordar un poco El no Nadie va a votar a mi ley Ay ¿Por qué decís eso Porque hablábamos No bueno Sigue contra los cordobeses O sea La genética no te ayuda Igual En esta discusión Por favor Escuchemos audios Me parece que hay mucho repudio Contra Martín Dolina A ver No hay No A ver Dolina Si pisás Córdoba Va a ser lo último Que hagas Besos para todos Martín Ese es el mejor descubrimiento De eso De año Dolina Te voy a cagar a trompada Fue este el mejor descubrimiento De este año Un año bastante flojo Un año La verdad que Habla mal De mi carrera Que estoy hace 11 Y del año No pasó nada este año No Mitad de tabla Para abajo Muy A ver Dame otro audio Por favor Espero que sea contra Dolina Queremos un beso incómodo De Martín A Luquita Estaría Estaría lindo ¿Eh? ¿Perdón? ¿Por qué pide? ¿Cuál Martín? Para el clip Dale Es que Un beso incómodo Pero ¿Por qué piden eso? ¿Por qué? Un beso incómodo para vos ¿Te puedo dar un beso? ¿Que un pico? No, no Un beso incómodo Ah, sí Un beso incómodo Sí Tipo vos de rodillas Cata ahí Cata ahí Sí, sí, sí Ay, qué incómodo Ah Qué incómodo de ver Qué incómodo de ver Sí, pero yo lo quiero ver No lo vi Creo que fue más incómodo de ver Que supongo Que lo que sintieron ustedes No, fue 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 con más Sí, sí, sí Confirmo El otro día lo O sea Es más pinchudo de lo que parece Fue como besar un carpincho No sé si fue más incómodo de verlo ahí O verlo chapando en envidiosa Es como ver chaparro ¿Viste? A tu hermano A tu hermano A tu hermano Con otra Igual yo soy muy pudoroso con eso Con la cuestión erótica Romántica Y lo que sea Y yo tampoco me gusta verme Como ahí como medio No aparte es como una escena Como en el primer capítulo de envidiosa Es como medio Vení Vamos a ser de un día feliz Un día triste Me dice la brasileña Y nos sentamos un show Y yo tipo Sí, vení ¿El chapá es una brasileña Envidiosa? Perdón No la vi todavía Sí, sí, sí Se dice Vamos a ser de un día feliz Un día triste Un día lindo Dice Perdón No me parece el chape tan grave Como es la situación De la sillonada No, no Es que no me Como decirle a Tipo como que le digo a ella Ay, me volvés loco No sé Me da vergüenza Como tipo Como una camilla Y una corbata Vení Pero el personaje altita Sí, pero no Como que no sabía qué hacer Y de hecho Me hicieron mucho bullying Porque hay una foto Que subí ahora A Cosopara Te la mando Presti Te la mando por chat La subí a mi Instagram Que es un carretito Sí ¿Es la alarma para irte? Es la alarma Un chico me voy Me tengo que ir Talita la comida Toma Presti ¿No la viste todavía? Después contame si la ves Sí Ahí te mandé Mi Instagram Es la tercera foto De ese carrete La podemos ver todas Que Había una fotógrafa Foto fija Que venía a hacer al set ¿Viste que a veces Va un fotógrafo A hacer una serie? Mirá Hacéle zoom Mirá mi mano ¿A dónde? No Mirá como Messi No, no, no Keanu Reeves ¿Qué es lo que hago? Y el otro día Para quién fue el hijo de puta Que vio eso, boludo Yo lo vi Y no Pero ella ¿Está upa tuyo? Ella está upa mío No No, no está upa Está sobre el costado Está al costado Está al costado Pero estábamos Actuando en esa situación Y estábamos como en personaje Porque Grisela también está como Haciendo fuck you Como el personaje Bla Claro Y yo nunca Trato de nunca abrazar En las fotos ¿Viste? Como que estoy así Y el otro día No me acuerdo dónde estaba Entré a un lugar Y entró Una madre Con dos chicas Muy jóvenes Tipo como si fuera De 14 años Que dijeron Ah, y son fans de videos Te sacas una foto con ellas Y se pusieron una de cada lado Y yo hice así Como que no salieron De ponerla huevo No quería Hice así Y después dije No, esto es rarísimo Sí, sí, sí Claro La otra vez Escuché un chiste De un comiante Y me hizo reír Que hablaba De que le estaban ¿Qué era el tratamiento Que le estaban haciendo? Le estaban Le estaban revisando Los huevos Y estaba Sentado medio así Con una silla Y dijo ¿Dónde pongo las manos? Claro Porque si No me puedo poner así No, no, no Es que hay muchos pensamientos Que son muy de neurótico De No, pará No te puedo poner así como A lo tuyo No, no da Hay un cantante Que es el cantante Robin Thicke Que se hizo conocido Con la canción Con Farrell Williams Lo podés buscar en Google Vos Esto que te digo Hay una canción Que se llama Blair Lines Que es donde se hizo famosa Blue Red Lines Blue Red Lines Que se hizo famosa Emily Tratajowski En ese videoclip La canción Esta es la canción En un momento Sonaba en todos lados Sí, había una caminata Que era como un tren De caminar así Como medio Sí, exacto Año 2014 2015 creo que fue Sonaba en todos lados Y pues entrabas Un programa de invitados Y sonaba esta canción Bla ¿Qué pasa? La debacle La carrera de este chabón Arranca con una denuncia De Stevie Wonder ¿No? No, de Marvin Gaye De los familiares de Marvin Gaye Diciendo Che, claro Los familiares de Marvin Gaye Dicen Esto es un plagio Van a juicio Ganan el juicio Y todo lo que ganó la canción Se lo tienen que dar La familia de Marvin Gaye No O algo parecido Pero después lo que pasa Es que Robin Thic Robin Thicke Ya en la Tipo como Su carrera no despegó Como que despegó Y se cayó Y le sacan una foto Que Alexis la conoce Moyano Que está abrazado Con una mina Pero justo hay un espejo Atrás del boliche Busca Robin Thicke Foto mujer No sé qué Foto escándalo No sé qué Y cuando la tengas Decime si la podés poner Si la encontrás Él está abrazando Como una chica En el En el En el En el Se ríe Ponela Ponela Y la vemos todos El chabón le piden Nos sacamos una foto Y se saca una foto Ya esto después Que le hicieron el juicio Perdió Todas las regalías De la canción Saca esta foto No Y mirá Hace zoom No Boludo Y el espejo Lo mandó al muere Ahí la movemos un poquito Dale dale Descárgala ¿Qué? Estaba chequeando Pero una fiebre No El sábado por la noche Nada me entendés El chabón tipo Estaba como Parece armada la foto Después cambiarle la cara Y ponerle la de Garabal No 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 Manden audios Si Garabal Hacete cargo De lo que dijiste Vos dijiste algo En la cara de ella Que ponga Mirá Pensé que era Pari Hilton La cara de Martín No La de Vicky No Hijo de puta Pero que te pensás Boludo No No Poné la cara de Dolina Si querés No Dolina hijo No padre Y Dolina hijo Y padre Así No Pará Eso Nos estamos riendo todos Y vos Che y ahí lo cancelaron Al huerto Y ahí ya lo cancelaron Como tipo Este de un toque aborto Pero igual No la veo a ella Que se haya quejado Ella estaba como Si No es la reacción De una persona Que se sorprende De ser No No Pero hay que ver Las circunstancias Por ahí estaba casado Con otra persona Capaz están saliendo Y es consentido O capaz Que es una situación Incómoda Y esa chica No pudo reaccionar Porque te shockeás Nunca más Fue famoso Robin Tick A mi una vez Esto me hizo acordar Una vez A la salida No sé si fuerte Pero a la salida De un show En Neuquén La gente Medio que Siempre se nos hacía Siempre se nos hacen Los graciosos Cuando salimos Un show ¿Estás hablando mal De los neuquinos? No, no La gente en Neuquén Yo tengo Tengo un amigo En Neuquén Y a la salida De un show En Neuquén Estábamos con Lucho Mellera Que hacíamos el show Juntos Y nosotros Siempre decíamos Bueno Que el que se viene A sacar la foto Se ponga en el medio Y viene un pibe Se pone en el medio Y cuando estamos Por sacar la foto Agarra y nos mete A los dos Un dedo en el culo Ah Eso ¿Doble? Doble No, no Dos dedos a la vez Perdón ¿Te puedo decir algo? Eso lo contaron Y casi nos vamos a las manos Che boludo Regrave ¿Les pasó lo mismo? Les pasó lo mismo Mirá boludo Porque en los 90 En pleno éxito De Video Machi Que se yo Claro, no Y ellos encima Les metían el dedo En el orto Como una cosa medio De Eh, vos hacés jugar En la calle Nosotros también ¡Pah! En el orto Y Vos justificás Está bien Pasquini Está todo bien Yo no voy a Es retrógrado Boludo Pero es gravísimo Pero es distinto Lo que hacen ellos A lo que hacían Que andaban con el tobull Y todo Por ahí se prestaba más a eso Está bien Es verdad que Y eran los 90 En la otra época Pero igual Y boludo ¿Qué hicieron? ¿Cómo reaccionaste? No, casi nos vamos las manos Yo casi Casi lo mato Sí Aparte ustedes Ustedes tienen pocas pulgas Eh, digo, no Son de carácter Son de mecha corta Lucho en especial Lucho más Lucho en especial Lucho es un señor No es un cálido Es como medio Es un tipo Es un tipo más cabrón Lucho Que sigue siendo un trivino igual Pero si le Si le tocan los cojones Ojo, mira Yo Qué bueno que no usaban pollera Claro Por suerte Ustedes Ese día no llevamos Nos perdieron la niña Qué bueno que yo no era en Escocia No, que yo soy Bastante buena onda en general y todo Pero además no soy de salir de noche Pero las pocas veces que salí de noche Hace un par de años que salí de noche Claro, la gente de noche Se va mamando Y se va Se va desubicando más Sí Me pasó de estar en una fila En una fiesta en Niceto Y que venga alguien y me diga Qué feo sos en persona No Y yo ahí me recontracalenté mal Y me dijo ¿No sacamos una foto? Le dije Tómatelas ya de acá Tipo como Medio como Eh, pero te ofendiste Sí, sí, sí Me ofendí Tómatela ya de acá Claro Y era como Pero te estoy haciendo un chiste Como hacés vos Y yo digo Pero yo nunca me acercaría A un desconocido Y le diría Qué feo que eso Claro, claro No, no La gente entiende que Roastearte es el modo Pero bueno La verdad es que Como que No hay un No sé Es difícil pensar Pero digo Como que la gente Tiende a querer hacerse la graciosa Y a veces lo logra De hecho El chat de Twitch de acá Me parece espectacular Los audios me parecen espectaculares Pero a veces en la vida real Como vos por ahí venís en la tuya Y viene alguien Y te sorprende con algo Sí, pero al mismo tiempo Si sos una persona Que hace humor Bardeando Todo el tiempo Lo podría ya entender Pero el humor de usted No pasa por ahí No entiendo Porque otro vendría Y te metría en el Entiendo que se lo hagan A Martín Dolina Que está todo el tiempo Bardeando Y si sos cordobés Obvio Le metes en el Eso lo recontraentiendo Tenemos audios Parece que hay Un montón de audios Y me gustaría escucharlos Obvio 11 54 74 0668 ¿Eh? Ah Quiero una remera El uso De edición especial Obviamente Con la estampa En vez de Puki Que diga A quien le habla Este programa Está bueno Se la podés pedir A sublimaciones Mappi Sublimaciones Mappi 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 como Como el jueguito El Mappi Si Parece que si Pero no sabe que es Como que Yo como que sabía Pero no Como Mappi delgado Mandame otro audio Por favor Es la primera Que estoy escuchando El programa Ellos me hicieron reír O sea Estaba escuchando A nadie Dice nada Y dije Uy ese Martín Es un genio Aguante Argentina Aguante Córdoba Es la famosa Nunca fui Pero quiero ir Y bueno Nada Hacerme reír Un poco más Y aguante Aguante La fa 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 No 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 lo preparó Mucho el audio No 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 Buena onda Todo el audio Sobre el final Queremos decir Que nosotros No estamos a favor De la droga O sea De la droga en si No pasa nada Aguante 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 la fa 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 Pero bueno Nada Que se yo Dame otro Por favor Hola chicos Como están Saludos Acá de Uruguay Vamos arriba Martín Vamos arriba Muchas gracias Muchas gracias Le voy a mandar un video A Presti Hoy estoy muy de mandarle Cosas a Presti Aprovecho ¿Dónde está Pipe? ¿Se tomó el día? ¿O falleció? No Se enfermó Ah Ok Se enfermó Se le cayó un día Con esa remerita Hay que hacer un puki Tinchi Sí Ah Tenemos que poner un puki Pero no ahora No porque no tengo No hoy No hoy ¿Por qué no te haces Hortear Dolina? ¿Qué dijo? ¿Por qué no te haces Hortear Dolina? ¿Por qué no te haces Hortear Dolina? Esa vecina me hizo hortear Es la misma Es obvio Es obvio No te hiciste hortear Esa fue Papri Tarías mucho más Tarías con una sonrisa De chortear Tarías todo así ¿El indio Solari? Ahí va ¿Qué me mirás? ¿Qué sos? ¿Conservador? No Ah, bueno ¿Estás en contra de la gente Que te haces hortear? No Para nada Obvio Todo lo contrario ¿Vos no viste Envidiosa? No, no la he visto Ella está en la segunda temporada Ahí va Sí La rompe, creo ¿Ya van a grabar para la segunda? Ya está grabada Ya está grabada Ah, ya está grabada Mirá ¿Ya la viste vos? Sí, la viste, hablamos Pero yo no vi la segunda No, no Ah, la primera Sí, obvio Me encantó ¿Vos la viste? Vos la viste Pero este, ¿vos viste Envidiosa o no? No, este fin de semana la veo Mentiroso Voy por la mitad ¿Vas por la mitad? ¿Te gusta? ¿Te viene gustando? Sí, sí, sí ¿Pagini la vio? Magalín, sí Juan Pando No, no es para vos Vos sos otra clase de contenido ¿Qué me querés decir? No, que vos estás más para el anime Dragon Bolseta estaba parecido No, bueno Porque tenés cara de ver el Dragon Bolseta ¿Cómo se llama? Utsaki ¿Cómo se llama? ¿Qué te está dando? No se ve, boludo No, el de Adult Swim Que es blanco y negro El nuevo anime ese Que lo criticaron un montón No tengo ni idea No tenés ni idea Bueno, bueno Envidiosa sigue cosechando elogios Y cumplidos de parte de gente No me diga Y le acabo de mandar a Presti Un video que vi hoy En realidad, tipo, lo vi hoy Esto es de ayer A ver Gente hablando de Envidiosa Lo vemos, por favor Está... ...se defiende con calidad Porque cuando hay calidad El público compra Compra quiere decir Te hace primera Como hizo Envidiosa La ficción que protagoniza Griselda Sicilia Espectacular Netflix Que la rompió Que ya está en la segunda temporada Y seguramente habrá tercera Incluso Lamote Que no es un santo de migosión Y que tampoco me gusta Habitualmente como actúa En Envidiosa La rompe Porque tampoco vamos a entrar En la grieta De que si no te gusta De que si no te gusta Una película Un actor Una actriz No, no Está exquisito Lamote Y tampoco es santo De mi devoción Como actor Perdón, ministra Marina Calabro Me encantó Envidiosa me encantó Claro Una buena ficción Primera en Netflix Durante varias semanas Y a nivel tan regional No me la esperaba Porque hicimos No estaba ponchada antes Así que bueno Buenísimo Noche ideal para descorchar algo Envidiosa Se la vio Se la vio Y aparte Hay como una sonrisa en la cara Le encantó A Bullrich Y a Majul la recomiendan Bullrich y Majul La recomiendan Envidiosa No te la pierdas Bullrich, Majul Y Marina Calabro Entran a un bar Así empieza el chiste Y el amor está delicioso Según eso Exquisito Exquisito Esa necesidad de aclarar Que no es santo De tu devoción Eso lo hace Eso lo hace Marina Calabro Majul Y Nati J Que lo hizo No, viste que dijo Como no estoy con nada partidario Pero apoyo el reclamo universitario Ah, ok, ok La gente como Che, están cagando trompadas a uno Bueno, mira No me cae bien algunas cosas que hizo Pero está mal que le estén cagando trompadas Antes de elogiar a alguien hay que decir eso siempre Es como la gente que te aclara Que cuando te reconocen te dicen Yo no sé quién sos igual, eh Yo a vos no te sigo Pero ¿Nos podemos hacer una foto? Es para una amiga mía que es boludísima No es para mí Que ve todas mierdas Esto es algo que es muy loco El otro día fui a un cumpleaños familiar No, no, no Un cumpleaños Una familiar de mi novia que yo no conocía Cumplía 50 Entonces había como un público muy mundo envidiosa Que sus hijos, hijas eran muy mundolusu Entonces en un momento se habilitó como la sacada de fotos Y me saqué fotos con gente, qué sé yo Era Ricky Martin Era Ricky Martin de La Plata De cómo se llama Ay, no me acuerdo el lugar al que fui de La Plata Un barrio en particular Exacto Bien, bien, muy bien, muy bien Muy rápido Y en un momento vienen cuatro mujeres Y tres se piensan en una foto Y había una cuarta que decía ¿Quién sos? Y yo tipo, no importa Tipo como, de verdad no importa No, pero en serio, ¿por qué se sacan fotos con él? ¿Vos qué haces? No te conozco No, no pasa nada Algo, la li querida Gracias Digo, no pasa nada Casi nadie me conoce Yo tampoco te conozco a vos No es un problema Tipo como, no hace falta verlo Y le dicen Pero dale, boluda Si la viste ¿Qué? Envidiosa Sí, la vi toda Y Es Dani De envidiosa Y era como Bueno, no te conocí No importa, no importa No hace falta Como que es algo que no entiendo Como en una interacción sucede Y me pone muy nervioso O que te dicen Podemos escuchar un par de audios más Podemos escuchar un par de audios más Que nos disparan para cosas ¿Quién es hoy? Y si tienen preguntas Hola Martín Te estamos mirando de nuevo ya Entre Ríos Uy, qué lindo Aunque seas menos conocido que Presti Para nosotros no Pero hoy a la mañana sí Te mandamos un abrazo Y te estamos mirando Perdón Encima la gente de Resumido Info Lo subió como corte eso ¿La gente de Resumido? Sí, sí, sí ¿Y vos lo repoteaste? Ah, no Pero eso es un TikTok Sí, pero de Resumido No, no de Resumido Oficial Ah, ok Fui a hacer un móvil Hoy para nadie dice nada Y fui con Presti Presti aparece mucho En Tardes de Artulia Que se llama Martí Benza Que está buenísimo Y estoy grabando el móvil Y pasa una chica y dice ¡Santi Presti! Tipo como Me ignoró por completo Y me... Me dolió ¿Puedo decir algo que Me pasó hasta recién? Cada vez que vos dijiste Presti No sabía quién es Que si le voy a mandar esto a Presti Hoy le mandé cosas a Presti No sé qué Yo pensé que le estás diciendo Presta Seba Presta Sí, Seba Seba Y yo veía que vos agarrás el celular Y mandás y digo Pucha, ¿cuántas cosas le mandás? ¿Por qué le mandás cosas a Presta? Se ve que le he pronunciado Me acabo de dar cuenta, boludo Que sos vos Presti ¿Te sentís mejor Martín ahora? Sí Ahora sí, ¿no? Gracias, ¿eh? Ni que lo hubiéramos ensayado, ¿eh? No, boludo Pero de verdad te digo Me pasó eso Espectacular Dame otro audio, por favor Aguantenlo ya Hola chicos Caraval, papri Los amo Yo creo que papri sería un palito de la selva Pero bueno, nada Palito de la selva Acá bancando Gracias Tuvo puntuación rara, ¿no? Sí O nosotros nos distrajimos un momento Ponelo de vuelta, por favor Hola chicos Grande e incómodo a la vez Yo la tengo Yo la tengo Yo la tengo Ejemplo en un velorio o algo Exactamente No da para reírse Pero no aguanto más No da para reírse Sí, tengo pero es incontable, boludo No, yo la puedo contar ¿Querés arrancar vos? Sí, porque la mía es peor Dale Estábamos haciendo La Venganza, Será Terrible Es un programa que conduce Alejandro Dolina Sí, claro Lo conozco ¿Vos tenés algo que ver con él? Teníamos Sí, soy el padre Teníamos que hacer una canción Que era Wild Horses De los Rolling Stones Y la veníamos practicando en el camarín Con el trío sin nombre Y la canción dice Wild Horses Wild Wild Horses Dice primero wild Y después dos veces wild Y todas las veces uno de los tres se equivocaba Y decía la primera vez Dos veces wild O viceversa Y decíamos Che, no seamos boludos Ahora hagámosla bien No sé qué Sí, dale, dale Y ya nos habíamos tentado bastante en el camarín Y en un momento salimos a cantar Y viene esa parte Y de repente en la parte donde hay un Wild Horses Se escuchan dos Wild Wild Horses Y de repente empiezo a escuchar Que empiezan a faltar voces Y miro hacia mis costados Y está mi hermano tocando el bajo Todo tentado mirando para el costado Manuel también riéndose Y ya no se pudo sostener el tema No estaba cantando nadie Tuvimos que parar la canción Y fue gracioso No pasó nada Como que puede suceder Lo volvemos a intentar Lo volvemos a cantar Vuelve a pasar lo mismo Nos empezamos a tentar Y dijimos bueno Ya está, vamos con otra canción Todo esto al aire Todo al aire Con solo audio, público Solo audio y público en vivo Ah, público también Teatro Teatro Paseo a la plaza Y en un momento ¿En qué sala? No me acuerdo Porque alternábamos mucho las salas Estábamos como en tres salas Depende del día Y arrancamos otra canción Y otra vez vuelve a pasar lo mismo Y en lugar de decir Bueno, ya está No pasa nada Suponete que sucediera acá No pasa nada No, obvio Pero Alejandro Molina No tiene mejor idea Que decir Le queremos pedir muchas disculpas Al público presente Y a los oyentes por esto Y se puso a cantar una canción No ¿Luz te vendeó? Ah, sí, total Te regaló Y yo cuando terminé el programa Le digo Pará, hace ocho mil años Que cantamos acá Nunca pasó No me mandés en cana Por una vez que pasa Y bueno Me dio la razón Ahí va Sí Pero muy incómodo Sí, después de mandar Después de arruinarte en vivo Sí, sí Hijo de puta Desde acá repudiamos A Alejandro Molina De hecho Sea audios para Molina Adre Alejandro Molina De La Venganza es Terrible Habla mal de los cordeses Y le inculcó eso a su hijo El hijo acá se acaba de dar cuenta Que no es así ¿Está bien? Es verdad, me acabo de dar cuenta Sí Justo Yo Falleció Hace muchos años Mi tía estuvo en pareja Tuvo un noviazgo Relindo Que se yo Es mi tía La única que no se casó Tuvo un noviazgo De diez años Relindo Con un tipo espectacular Fallece el tipo Fue muy doloroso Para mi tía Viste en un momento Como por ahí más Más grande Y demás Y meses después Casi un año después Le hacen un En la presentación De un libro De un sindicato Que él representaba Como abogado Le hacen un homenaje Relindo Con unas palabras Y nos tuvimos que levantar Y nos tuvimos que levantar Y ir del salón En medio del asunto Y con el agravante Que yo mido Un metro 96 Y irme de un salón Implica como tú Un movimiento corporal Muy llamativo Y aparte Bordó En plena tentación Y fue bastante patético Es muy incómodo Cuando Bueno generalmente Pasa esto Cuando te tentas De que estás en una Circunstancia Que te pide Por favor Basta O sea todo bien Te reíste No pasa nada Pero basta Basta No te rías más Y eso es como que Se vuelve Un círculo vicioso Sí un círculo vicioso Sí exactamente Un círculo vicioso Sí 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 exactamente Lucas Bueno y la tuya ¿Cómo fue? Yo tuve El velorio de mi abuela La tuve Mucho velorio sale Mucho velorio Era un velorio En el cual Ya estábamos más relajados Porque nada Se veía venir A 10 kilómetros Y tenía que suceder Ya mi abuela Estaba ya Ya pasándola mal Y En un momento Está nada Estamos en el En el entierro ya Y no sé por qué Mi tía Marta La voy a nombrar Es esa persona Que no banca los silencios ¿Viste? Y sintió que tenía Que decir unas palabras Nadie le pidió Ningunas palabras ¿Qué estamos? ¿En una serie de HBO? Acá no se dicen palabras Y dice Fuiste la mejor tía del mundo Yo te voy a extrañar Fuiste una Una gran madre Una gran tía Y en un momento Nos damos cuenta Que se quedó sin cosas Para decir Y tira Y hacías muy ricas pizzas Dice Ay no Y tipo Con mis Dos primas Estábamos así Qué incómodo El cura Estaba oficiando El cura Fue todo Una situación No Eso es como Se hace que dos Sin nada Y aparte Si hablamos de ricas pizzas Hablamos de pizzas A la pala No Pero mirá que Le gustan a Paddy La vez pasada Se comió Cuatro porciones Lo orgánico Que quedó esto Fue terrible No es que Yo lo iba a preguntar En un momento Pero me daba cosa Preguntar Que íbamos a comer Si no habían pedido comida Que daban PIZZA a la pala Arroba PIZZA a la pala Hay un montón de locales Me gustaría tener Algo para mencionar Sobre los locales De PIZZA a la pala Seguramente me van a comentar Ahora Esta tiene jamón Yo me gustaría comer Sin jamón Hay alguna Esa 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 ¿Vos querés con jamón O sin jamón? Da igual Da igual Comerá con jamón Y yo Le digo por ahí Si ellos quieren Agarrate Claro Ahí agarramos servilletas ¿Vos querés con jamón O sin jamón? Con jamón ¿Sabés? Porque la vida es una sola Obvio que sí Yo dejé Yo no voy a comer Igual No No estoy comiendo Para afuera de joder No estoy comiendo harina Pero me voy a comer la pizza Igual ¿Vos qué te pensás? ¿Sos mejor persona que nosotros? Porque no comes harina No al contrario Soy peor porque tengo intolerancia al gluten O sea que claramente Soy una peor persona Quiero decir Que la pizza a la pala Está hecha con masa madre Así que por eso Te cayó bien la vez pasada Y te comiste cuatro porciones Exactamente Martín Es una pizza No solo viene con una salsa espectacular Mucho que eso y demás Que como lo pueden ver Y tiene un montón de sucursales espectaculares Sino que te cae muy bien Es bastante liviana Aideadita Crocante Es delicismo Tiene el formato de pizza rectangular Como habrán visto Y se puede combinar Hasta cuatro sabores En una misma pizza Tienen masa madre Y diez locales en Cava Así que agradecemos A pizza a la pala Por traer esta Saludo Posa que sea Que sea masa madre Me parece que es clave Ah no No te han pasado Acá hay servilletas Por supuesto que sí Ahí tienen también Todos los chicos de producción Acérquenle también Una porción A sublimaciones MAPI Si quiere Que trajo Con las remeras tan lindas De Pukki Tenemos más audios Hola Martín Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ese es tu público Gracias Muy buen audio Muy lindo Me encantó Me encantó lo que aportó ¿Tenemos más ruso? 11 Chicos Es la primera vez que los veo Y me estoy cagando de risa Garabal Te amo ¿Y cómo lo vi por primera vez? ¿Cómo llegaste a...? Y porque por ahí Estando forma No, no, no es el último No es el último Al estar en Nadie Dice Nada Uno dice A ver qué hace este Que me hizo reír dos veces hoy En Nadie Dice Nada Y me hizo reír cuatro En Edición Especial Hay 96 programas Atrás de este Decía Martín Dolina Hicimos 37 Sí dijiste, ¿no? Fue Pasquini Hay 96 programas Dijiste o lo dijo Presti Pasquini Ah, Pasquini ¿Y vos lo dijiste? Perdón Tengo muchos estímulos Y me confundo Gran tipo Pasquini, ¿eh? La verdad que sí Padre Me da mucha gracia Cuando le escribo a Lucas Que para mí No sabe mi nombre No me tiene agendado Porque siempre me usa Tipo para... Te pongo Papu Papu o Rey Rey, Papu, ídolo No sé qué No me debe tener agendado No, no, no te tengo agendado Pero sé quién sos Me imaginé Entonces, claro Es un incómodo No sabe cómo decirle Un chabón que te está hablando No, yo igual a todo el mundo Le digo Usás el genérico Le digo Papi, Rey o Baby Me encanta ¿Qué onda, Baby? Baby es medio raro ¿Les cuento algo Mientras comemos esta Exquisita pizza a la pala? Perdóname Bueno, perdón Renovarse es fundamental Cada tanto hay que hacerlo Y Andes Origen lo hizo Porque renovó la receta de su rubia Y ahora es más suave Fácil de tomar Y riquísima Prueben Andes Y cuéntenos qué tal Una cerveza rubia Para acompañar con pizza Me parece que es la combinación ideal He hecho la vida esta por ahora ¿Y sabés qué? Hoy voy a tomar birra La vida es una sola ¿Voy a las vacaciones? Termina de flor Te vas de vacaciones, ¿no? Ya está Me voy de vacaciones ¿Cuándo te vas, amigo? Me voy el domingo ¿Dónde vas? A España y Portugal Mirá, a ver Y de hecho me voy a tomar Hola, ¿cómo están? Ya sigo de acá de Uruguay Son unos genios Me encantan Siempre los miro Acá lo que se escucha mucho Se escuchaba en los cumpleaños de 15 Era mayonesa Y en bicho a bicho Ah, claro Y aparte de todos esos temas Que ustedes están pasando Geniales Claro que sí Saludos ¿Sabés que me da mucha impresión De mayonesa? ¿Ella que era de Uruguay? Sí, ella era de Uruguay ¿Sabés lo que me da mucha impresión De mayonesa? Que la cantaba el grupo Chocolate Y entonces me imaginaba Chocolate y mayonesa mezclados No podía evitar Como que había Mayonesa Chocolate Mayonesa Sí, claro Tienes razón Y me daba impresión El otro día leí El Wikipedia Del grupo Chocolate No te privás de nada ¿Hicieron algo más? Los gustos me los envían Son como una especie De dinastía O sea Muchos de los que cantaban En esa época No cantan más Y pasaron a ser sus hijos ¿Cantantes? Los que los reemplazan Es como los que Es una casta Como los del Banco Nación ¿Viste? Que quedan los hijos en el puesto Claro Pero con un grupo Chocolate Qué malo es el nepotismo Viejo Mal Vergüenza debería darle Sí Tremendo Vos arruinás un poco La onda de Luzu Que no es tan del nepotismo O sea, está Yoshi Franchella Nada más El resto son todos Todos pura cepa Arrancarlo acá Ah, y Diego Leuco Es verdad Claro, me olvidé Bueno, el trinche Es el hijo de mi ley No sabía El hijo de cuatro patas Porque gatea el trinche Cuando se va acá Me cae muy bien el trinche Muy bien Lo vio a Luis Ikei en vivo Qué horto que tuvo ¿Dónde? En el cellar Fue a Nueva York Con la mamá Entró el comisionado Y estaba Luis Ikei Y vio un show de Luis Ikei Hay gente Vos me dijiste ¿Cuántas veces fuiste al comisionado? Yo fui La última vez que fuimos a Nueva York Fuimos con Nico detrás Y fuimos nada más A ver comedia Fuimos a los tres shows Dos semanas seguidas O sea, vi más o menos Treinta shows Y no vi a nadie A nadie especial No Vio a Hassan Minash Que ponele Pero métetelo en el horto Pero nivel copado Bueno, el nivel estuvo muy bien Pero bueno, eran todos comediantes Que no Me hubiese encantado ver a Luis Ikei No, bueno Conozco tanta gente Que fue al Comedy Cellar Y se cruzó A John Mulaney A Luis A Chris Rock Pero yo nunca tuve Nunca tuve ese ojete Aparte, eso es lindo Para cualquier persona De público De público general Pero para vos Ver ese tipo en acción Probando material Una locura Impresionante Quiero decirle a la gente Que sintonizó hoy Por primera vez el programa Porque siempre hay alguien Que sintoniza por primera vez Como la chica del audio Pero ya hubo dos chicos Que dijeron que era la primera vez Sí Que el programa es siempre distinto Por eso se llama Edición especial Por ejemplo Hoy estamos charlando Comiendo pizza Escuchando audios Hablando de estas cosas Del amor Imitaciones y demás Pero el programa Del martes Que pasó Ya me olvidé Ah, vino Luquita Rodríguez Tuvimos una charla Bastante larga Con Luquita Rodríguez Y a lo último Vinieron los rusos hijos de puta Banda No, no La piba Berreta Que es integrante De los rusos hijos de puta Y tocó Porque vendieron las dos fechas No, no, no No lo dije por vos Los rusos hijos de puta Vino con los amigos No, no No, no me voy a referir así Aprovecha Aprovecha para irse Coca Coca Qué vago que es este Tremendo No, no sabes cómo están actuando los operadores Ayer hice un acting tocando el piano con Momi Una cosa Está muy bien la gente del escritorio Vesti a veces actúa que trabaja De hecho yo estoy medio mirándolos a usted Como que mi show es el de ustedes Sí, sí Yo siempre le digo a Nico Que hay que poner cámaras iguales a las que están acá Pero apuntando para allá ¿Qué te dice? No las merecemos Sí, para mí sí ¿Qué me dice Nico? El año que viene va a estar Te lo dice hace dos años eso Sí, pero bueno Algunas cosas van mejorando ¿Ustedes vieron? Esto perdón No les va a interesar a ustedes ¿Ustedes vieron el programa del año pasado? ¿Cómo se veía y se escuchaba? Yo lo hacía Sí, pero lo volviste a ver ¿Cómo se producía el año pasado? No, en general El año pasado Mejor Sí, mejor Sí El año pasado se veía como el ojete Todas las cosas que hicimos se veía y se escuchaba Era tipo Yo fui a Red Flag el año pasado y era increíble Parecía estar en un ciber Sí Era increíble lo feo que era Luzu en esa época Con todo el cariño Eso porque Diego se estaba pajeando por ahí Ah, sí, sí Es lo que se hacían los cibers en esa época ¿Y jugabas el GTA? Sí, claro Yo tengo mucho el recuerdo de ir a un ciber Cerca de mi casa que tenía unas cabinas VIP Oh, re Y yo pagaba la cabina ahí creyendo soy más VIP Yo también, monstruo Pero era para paguear Y pasabas un UV ahí quedaba ciego Pero amigo, el teclado pegajoso Qué horror, boludo Yo lo re usaba para jugar al GTA, boludo Sí, yo iba ahí Y aparte después cuando salía la gente me miraba como este pendejo Claro ¿Vos jugabas al GTA? Yo jugaba al GTA Lea Bmealone, Aspirina, Professional Tools, Seaways Mirá vos Yo me quedé muy afuera de todo eso Yo no jugué a nada No, pero yo tenía un problema Tenías el famoso problema con el juego Para mí yo tenía lo que tienen los pibitos hoy con el casino Para afuera de joda te digo ¿Lodopatía? No sé si lodopatía Pero iba mucho al ciber y me volvía muy loca Que quería ir al ciber y pedirle plata a mis viejos ¿Y el teatro te salvó de eso? O sea, Hecatombe te salvó El arte a mí me sacó del GTA No, porque eso fue mucho Y ahora volviste al vicio de las redes Y ahora volví No, no, porque el GTA fue antes, boludo Yo tenía... No, creo que iba a la primaria, eh Sí Yo tenía... 10, 11 Sí, 11 años Sí, sí, sí Íbamos al ciber con mis primas Sí ¿Vos, Maga, jugabas a algo o no? Uno con 50 a la hora, me acuerdo El otro día Maga me mandó la foto de ella, ricotera Una foto espectacular, con un piluso Con un piluso de la Bersuite Increíble, increíble Los looks de la adolescencia son increíbles Son de las cosas más feas que uno puede ver Y más increíble también, porque te terminan volviendo Pero yo nunca jugué a nada Mis amigos iban a jugar al counter y yo no jugaba Yo juego al día de hoy ¿En serio? Que se juega como de red Claro, nosotros hacemos un Discord con mis amigos Que nos juntamos todas las noches ahí ¿Qué es la excusa que tenemos para hablar hasta las 5 de la mañana entre nosotros? Vos sabés que mi novio Tommy juega mucho al Fortnite Así también en red, se dice en red Y yo escucho que, viste, siempre está ahí y dice Iván, tirá vos, no, no estamos solos, no estamos solos Dicen mucho, no estamos solos Como que hay otros que están en GTA Para mí es un código para decirle que está con vos No, son dos Iván y Tavo Y dice, Tavo, Tavo No estamos solos, fíjense Iván, ahí va, agarrá vos, agarrá vos, no sé qué Y en un momento, un día Siempre estoy acostumbrada a escuchar eso Paso por el lado del cuartito donde está él Y escucho, vos emplatá, vos emplatá Iván Yo hago el arroz, yo hago el arroz, ustedes emplaten ¿Qué estaban haciendo? Estaban jugando a uno que cocinita a los bolos Al Overcook Ese, al Overcook Es un juegazo Y yo me prendí como, what, ¿qué pasó con el Fortnite, bolos? Es un juego que se juega en equipo y estás como en la cocina de un restaurante Y se tienen que medio dividir las tareas Pero te vuelve muy loco Es un juego que te traba mucho la cabeza Cuando nosotros éramos chicos existía No sé si él mismo, pero sí existía Una que era una camarera Que tenía que ir llevando todos los platitos a todas las mesas Tiene como la misma lógica ¿En Facebook estaba eso? ¿En Facebook estaba eso? Sí, muy raro Cuando decís Iván, decís Iván Pierotti Iván Pierotti, el lefante diamante Que le dije videos de Duki Claro Y un montón de cosas más Pero bueno, toda la gente que tiene trabajos Con una carga horaria irregular O sea, freelance, por ejemplo Él que trabaja los sábados Y algún otro día de la semana Los sábados a la noche y algún otro día de la semana De dos a tres veces a veces Es como que tenés mucho tiempo libre Muchísimo Y tenés que ponerte obligaciones Tipo, bueno, voy a jugar en red De esta hora a esta hora juego en red Igual a mí me arruina jugar a la compu O sea, nosotros arrancamos a jugar a las doce de la noche Y jugamos hasta las cinco Y después a la mañana yo me despierto por los perros O sea, yo duermo en total cinco horas Ponerle cuatro dividido en dos y dos No, no Sí, boludo Así tengo las ojeras O sea, parezco mi abuela Estás bien para una peli de Tim Burton La de las pizzas La que murió hoy La que hacía buenas pizzas Sí, sí, sí Mirá, hoy quiero contar esto Porque justo se dio esta casualidad Hoy vino Maric Zavalli a Nadie Dice Nada Sí, bueno, bueno, sí, sí Sí, bueno, bueno, bueno Adivina qué hace Maric Zavalli Sí, ya me lo pasaron Me lo recontra enviaron Hoy te lo enviaron Me quedé de cara a odio ¿Nota con Maric Zavalli? Me quedé de cara Juega arma rompecabezas de cinco mil piezas Como Papri Yo soy adicta a los rompecabezas Y me llamó la atención porque no lo tenía ¿Te nombré? Ah, me nombraste Yo en el corte que subieron no lo vi Pero me encantó escuchar a alguien que tenga el mismo O sea, hay un montón de gente que tiene la misma locura por los rompecabezas Pero bueno, Maric Zavalli, Maric Zavalli Cuando dijo que armaba rompecabezas Me sentí muy identificado cuando decía que había pasado tres días Y que cancelaba planes Yo cancelo mucho plan por estar armando rompecabezas Te pregunté, ¿cancelaste una cita por armar un rompecabezas? Sí Me dijo, sí Lo que pasa es que entras en una En una Debe ser como estar con el counter Entrás en una rosca que decís No voy a salir de acá Re cancelo cosas por jugar con el counter Sí, boludo, es que sí Miren mi preocupación Que no es ni un counter ni un rompecabezas Estoy viendo una serie que me encanta Que se llama Only Murder, Siente Building No sé si te habías No le empecé a ver todavía Dicen que es bárbara Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez Y un elenco de reparto impresionante Están por la cuarta temporada Y ya estrenaron nueve capítulos ¿Entra Meryl Streep también o no? Entra Meryl Streep en la tercera temporada Paul Rudd también Ahora también está Paul Rudd, Meryl Streep Pero también entró Zach Galifianakis Ah, pero están todos Sí, Eva Longoria Y, ¿cómo se llama? Levy, el que hace el padre de... José, el manager de María No, no es José Levy Me gusta bien No, el que hace el padre de Jason Biggs en American Pie Ok, sí, claro, sí, sí, sí Es un comediante increíble Bueno, se estrenaron nueve capítulos El martes que viene sale el décimo y el final de temporada Y como son de crímenes policiales Por más que sea una comedia de crímenes policiales Yo voy a estar de vacaciones Obviamente cuando esté de vacaciones me va a chupar un huevo Pero ahora me angustia Que no voy a estar para el final de temporada de la serie Que lo voy a terminar viendo dos semanas después O sea, una boludez Decí que no es el señor de los... No, el señor de los niños no Quise decir Game of Thrones Que te pueden spoilear en... Claro No porque no lo está viendo tanta gente Nadie está hablando de Only Mergers Pero cuando estoy viendo una serie Voy a cenar con un amigo Y estoy pensando Bueno, me voy ahora y llevo a ver tres capítulos Y estoy maratoneando una serie Claro Me quiero ir a ver una serie Y una vez me pasó algo peor Estaba en una fiesta Y quería volverme a la fiesta para chatear ¿Para chatear con quién? ¿Con quién? No, con nadie No sé, como que tenía ganas de estar en el celu No tenía ganas de estar en la fiesta Ah, pero esto fue hace poco, ponele No, fue hace diez años, ponele Ok Tenía ganas de irme No chatear Messenger Si no, ¿querías usar el celular? No, computadora Chatear con el celular Chatear con la compu en casa A mí me pasa aposta que Cuando voy a fiestas o lo que sea También siento Uy, ¿cómo estaría en el Discord con los pibes? Está obvio Yo quería volver a veces de la matiné Para ver The Film Song Sabía que Para verte una cuca No, que sabía que ahí ya no tenía nada que hacer En el boliche O sea, no tenía nada No tenía nada Una campera más que Quizás a las dos de la mañana Emanuel, alguna de esas sabía Para igual No es casualidad, pero esta mesa Ah, si todos la conocen Una teta enganchada Ah, no Esta mesa no sale mucho de joda No, no es No, no es Por eso también me parece que Pará, hace poco salió una noticia con Emanuel Ahora, al pasar una de la que no tiene jamón Por supuesto, eh Que me volví vegetariano en este rato Recién A ver Ahí está, pizza la paga Tenemos audios, por favor 11 54 74 066 8 A ver, a ver Boludos, no tenía una pija para ver Y haciendo zapping en YouTube Los encontré Qué lindo Nada, son los mejores Los amo A quien le hablaste Los amo Muchas gracias, eh Qué tierno Qué lindo el concepto de zapping en YouTube Sí Hola, chicos Sí, hola Tiene una pinta esa pizza Los veo siempre Son muy graciosos Muchas gracias Yo venía teniendo un día de mierda Los puse y la verdad me hicieron reír Ya cambié el humor Estoy muchísimo mejor Muchas gracias Así que, nada Los quiero Muchas, muchas gracias Gracias A veces me pasa que Perdón que te interrumpa, eh No Digo Qué tan cierto será cuando la gente dice Dice Me alegra en el día ¿Será tan literal? Pero yo digo No es tan importante Lo que tiene uno para decir A mí me lo dicen eso mucho con Aislados Digo Tanto Sí, yo creo que sí Para mí si te reís, sí, boludo Si te reís Si no, no sé Estaba viendo yo Hoy No, si no te reís No es que esté dudando de la autenticidad De lo que dice esta chica Literalmente estás dudando de nuestros oyentes No, lo que pasa es que entiendo por qué lo decís Lo decís porque Hay un riesgo de que vos te creas eso De que vos le cambiás el día a alguien O el año A mí me han llegado muchos Y escucho a muchos No es solamente por lo que hacía yo Pero gente como Che, boludo El año pasado la pasé muy mal Tuví un año muy difícil Por un diagnóstico, una enfermedad Se murió un familiar, qué sé yo Y ustedes fueron una compañía muy importante Te debe pasar a vos, te debe pasar a vos Te debe pasar a vos Eso es medio inevitable Lo que pasa es que uno hace el ejercicio De no tomarlo tan en serio Porque Sentís que te podés convertir en una persona Muy pelotuda Si te crees esas cosas Entonces es como medio Bueno, muchas gracias Pero Sí, o también lo pienso Como que puedas sentir Cierta responsabilidad Sí De cambiarme el día al otro también Claro Hoy hablaba de eso con mi padre Justo de este tema ¿A él cómo vive eso? Porque es más hermético el programa de él Es como una obra Le conté ¿Sabés qué le conté? Lo que contó Tute acá De Caloy De que le había dicho Que le recomendaba En lugar de ser Historietista Diseñador gráfico Ser diseñador gráfico Tremendo Y que a él lo había ¿Por qué le dijo eso? Vinieron Tute y Liniers De invitados ¿No? Entonces hablamos de cómo En el caso de Tute Que es el hijo de Caloy Tipo, cómo es tener un padre Que es tipo Uno de los más famosos Historitistas argentinos Tenerlo de padre Porque el estilo de Tute Se parecía mucho al de Caloy Cuando arrancó Y las temáticas también Pero porque fue criado Por esa persona Le gusta el tango Incluso a Tute Creo que le gusta más Que lo que le gustaba a Caloy Entonces cuenta eso Cuenta que el padre Le dijo Che, quiero ser dibujante Y dice Ah, yo te veo más Como diseñador gráfico Lo hizo Concha Y Tute ya de más grande Le dice Che, boludo ¿Vos cuándo me dijiste esto? Ah, no me acuerdo Típico de padre, boludo Pero hablaba con mi viejo De eso De cómo uno no es consciente De cómo puede alterar La vida de otras personas Con un comentario O con algo que hace Y que a veces Es muy influyente Por más que No sea gran cosa Lo que uno hace Pero en el otro puede ¿A vos tu papá Alguna vez te la bajó Con algo? O sea, vos alguna vez le dijiste Che, me quiero dedicar a esto Y te dijo no O cómo es con eso Es estimulante Porque digo Entiendo el peso Que tiene para vos tu viejo Porque ellos hacemos chistes Con eso todo el tiempo Pero por ahí No sé ¿Cómo es? No, siempre fue Como tratando de relajar Respecto de las cosas De mis inquietudes Lo que él fue haciendo Fue algo que capaz Fue interesante Como padre Que fue dejando herramientas No como intentando inculcar nada Ni marcando ningún camino Pero bueno En mi casa En lugar de haber Qué sé yo Papeles De abogacía Había, no sé Partituras Partituras Instrumentos Esos eran mis juguetes Claro Pero es loco Como No sirvió para nada El otro día Fui al programa No, si, me estás al indio Muy bien Muy bien invitado El otro día fue el programa De Gapo Can Gapo Notero ¿Lo tienen? Que está en Radio Re Que es el ex-Stape Y también hace notas en Blende Ah, ahí va Qué buena edición Que tienen los videos Ya sé quién es Es un pibito Muy bueno Muy flaquito Descargado Como una especie De Konovsky joven Con mucho pelo Sí, sí Pero más gringo Muy buena descripción ¿Viste? Sí Me cae muy bien Y en el programa Había una chica muy copada Y Juan Piccarbonetti Que lo conozco Del mundo de la comedia Sí, claro, claro Entonces cuando salimos Le digo a Juan Piccarbonetti Che, vos además de estar acá Estás con dos programas más ¿No? Por tu cuenta Sí, estoy con Anécdota Y otro más Y metáforas y cospeles Metáforas y cospeles Y le digo Ah, mirá Me dice Anécdota es el que vos me dijiste Y yo cuando alguien me dice Es lo que vos me dijiste Yo digo Uy, qué verga habré dicho Me dice Vos me dijiste Ese día que nos cruzamos con vos Que vos estabas con Tommy Quintín Palma Que les amigo Me dice Es el que vos me dijiste Que es un programa Que parece que va a pasar Y interesante Y al final no pasa nada No ¿Dijiste eso? No Yo te dije eso Te cambiaste la vida ¿Pero cómo dije eso? No, no, no Igual creo que tenés razón, eh Me lo acordé por eso Yo dije Uy, perdoná No sé, para él lo quise decir Como un chiste No sé qué quise decir ¿Me entendés? Es terrible Es terrible Es un momento Que para vos pasó totalmente Y ahí le marcó Yo tengo mucha memoria Y me lo olvidé Ese es tremendo Se lo dijiste como chiste para mí Sí, se lo dijiste Se lo dijiste Porque suena muy un chiste Gabriel Obvio que seguro fue un chiste Pero por ahí él lo interpretó Y pensó que en ese chiste Había algo de verdad Porque en los chistes A veces hay algo de verdad Sobre todo los tuyos Yo debo haber visto No, no, no Yo debo haber visto Un reel de ese programa Y le dice eso Como para decir algo Como tu tía Que no sabe dejar un silencio Claro Yo lo lleno con un chiste Que el otro toma Como una crítica constructiva Claro Y no sé A veces le he embocado Con alguna crítica constructiva O con algún chiste Pero bueno, no sé Como que uno puede decir algo No sé Es la cantidad de gente Que me llamó Vos pensás que yo trabajo de esto Hace 11 años No es tanto Porque tengo 41 O sea que hubo 30 Que trabajé de otras cosas Pero hay mucha gente Que me escribe Para decirme que se anotó En diseño, imagen y sonido De la UBA por mí Porque yo hablé mucho De diseño, imagen y sonido Porque ya me había recibido Y hubo gente que se anotó En una carrera universitaria Mirá, boludo Porque yo hablé de la carrera Incluso preguntándome Che, y ¿Vos estudiaste diseño de imagen y sonido? Yo me recibí De diseñador de imagen y sonido Mirá, boludo Claro Yo me anoté y no fui Mirá Mirá, bueno No, no es licenciatura Tecnicatura Es realizador En diseño, imagen y sonido ¿No sos director? Podés ser director Que es lo que más hice Director, editor O sea, yo Lo que más hacía Cuando estaba en la carrera Era editar Que me encanta editar De hecho a vos también te encanta ¿A vos tuviste editar o no? Tuve mi época Sí Tuve una época que me cabía Amo editar De hecho todas las cosas Que hago audiovisuales Las edito yo Por eso, por ejemplo En Pandom Que manda los reels Confío ciegamente Como que todo lo que hace Me parece que está bueno Cosa que no me pasa habitualmente Sí, son bastante quejosos Pero yo tengo privilegio Parece La otra vez me dijiste Te dije ¿Qué clips hago? Me dijiste Lo que quiera va a estar bien Y te pongo siempre Espectacular Joya, qué sé yo Si a veces hay alguna cosa Sobre todo espectacular Es algo que ponés siempre Cuando algo no te importa Ponés espectacular No, no Reviso todo De hecho Te dijo Parecía que iba a estar bueno Y al final no Así me decía lo mismo No, no Soy muy obsesivo Pero en él confío Es importante Porque desde que mandó El primer reel Que ni lo conocía Dije Este pibe es un sueño Listo, entiende perfecto todo Ya está Cuando la pifa La única marcación Que te hice alguna vez fue Mirá que lo vas a marcar No, no No, pero ya se la dije Le dije como Tratar de que los reels Se entiendan en sí mismos No Y se marcó para siempre Buenos acting ahí Detrás de cámara Boludo Te iba a decir Hoy es el día Que más afilados están todos La verdad los felicito Está muy bien Es porque no vino a Pipe No, no sé Hijo de puta Jolpa ¿Cómo era tu nombre? Rey Baby Baby Tenemos un audio A ver lo escuchamos Hola, buenas noches Buenas noches Gracias Muy buen programa Aguante Esclados Aguante Aguante Papri Alexis Capo No, no está Alexis Igual es un Capo A ver también otro audio Buenas Los estoy viendo por primera vez Y me reí con ruido Que no es normal en mí Así que bueno Cuando pueda los miraré Saludos desde Neuquén No, pará boluda Si te reíste con ruido Vení Me encanta la falta De compromiso de ella Es tremendo Y que haya mandado un audio Para decir Cuando puedas Igual van Es rara Es rara Es rara Es rara No, pero si te reíste con ruido Valoralo No es fácil reírse con ruido A ver, reíste con ruido Ahí va, ese es un ruido Sí ¿Vos te reíste con ruido o no? Sí A ver Si tiene una carcajada A ver ¿Tenés cosquillas? No Cuidado, cuidado Martín Claro no, boludo Bueno Chicos, buenas noches Cuando hablan de alegrar el día Efectivamente es así Qué tierno O al menos Uno se olvida de los problemas Por un rato Porque uno mira con Con la predisposición De divertirse Y de distenderse un poquito Qué lindo Un beso Otro beso Muy lindo mensaje Gracias Y de hecho Está bueno lo que dice Porque dice, claro Por lo menos Por lo que dura el show Bueno Vengo de un día En el que justamente Me pasó algo con esto Y es que Vi una película Que fue Perfect Days No sé si alguien la vio No la vi Es movie Maravillosa Todo es movie lo vi Perfect Days Movie que es una plataforma Una plataforma Con una curaduría de cine De autor De todo el mundo Muy buena Excelente Te recomiendo que te la bajes Con B larga Que la mejor Ah, tengo un código Tengo un código Yo también tengo código Uy, ¿se pueden unir? No Creo que no No son acumulables Bueno La cuestión es que Vivo Perfect Days Y me quedo con una sensación Realmente O sea Realmente ver esa peli A mí me cambió El día De verdad me cambió el día O sea Me quedé con una experiencia Con una sensación Hermosa De la peli De las cosas que Me hizo pensar O sea Realmente quedé muy bien Cometí un error Sin querer Al tiempito A las horas Pongo otra peli En movie ¿Cuál? Que para mí Por lo que veo En la tapa Era una peli luminosa Un coming of age De dos niños Ahí como Adolescentes No adolescentes Pre-adolescentes Se veía En un campo De De Bélgica Divino, maravilloso Close No la vean No, te hundió en la mierda Te aniquiló Necesito verla ya mismo Me destrozó chicos Al nivel de que Voy a blanquear esta situación Pensé en un momento Necesito lastimarme Es dura En un momento dije No sé si voy a poder Venir al programa Porque me había puesto A llorar tanto Que dije Voy a estar hinchada Boludo Igual creo que estoy Un poco Quedé un poco hinchada ¿Vieron? Cuando lloran así Por eso te estás al lado De nosotros tres Que estamos bastante más hinchados Creo No, pero iba a caer Con cara medio de llorar Como que viste Típico Te preguntan ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? Y yo tipo Me vi una peli Me destrozó Todavía no superé Lo de Liam Payne Y me amargó Bueno, pero te sirve Llegar a esos estados O no O sea ¿Te sirve para algo? No sé En este caso Me angustió mucho la película Pero es una buena película Sí Es maravillosa Estuvo nominada a los Oscars Como mejor película extranjera Es una gran película Es una gran película Lo que pasa es que Tienes un golpe duro No es para nada morbosa Tiene un guión espectacular Los niños que actúan Son increíbles Pero bueno Toca un tema fuerte Y te pega una trompada en la cara Si hubiese leído la sinopsis Capaz Capaz no la veía Capaz no me afectaba tanto O no la veía El tema fue que Hablando de esto Esa peli Me dio vuelta O sea Me di cuenta que cuando la terminé de ver Estaba bajoneada Eso pasa Y también me pasa Que les quiero preguntar A veces se bajonean Y sin saber por qué Como tenés Como una tristeza Y no sabés qué La historia de mi vida Ah ok Perfecto Yo soy triste Yo a veces me alegro Y no sé por qué Me alegro y digo Qué raro Claro Yo soy triste No me parece que a todos Nos pasa eso A mí me pasa a veces Y como que trato de racionalizar Digo Qué paso en el día Como para que yo esté medio bajón Hoy Sí pero uno sabe en el fondo Qué es lo que es Y no lo quiere terminar de asumir Eso es peor Sí para mí O sea por lo menos en mi caso Es medio así Hay veces que digo Che ¿Por qué estoy medio triste? Y yo sé Me lo pregunto dos o tres veces Si sos insistente Sé perfectamente Pero no preguntes Exacto Es exactamente eso Y a veces puede ser Un poquito de ansiedad Que te da como una tristeza Pero es como Es una angustia en realidad Una angustia Es que lo previo de las cosas Que es la ansiedad ¿no? Lo previo siempre es peor Que la cosa en sí 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 obvio Yo siempre el otro día pensaba ¿no? Como Por ejemplo A mí me da mucho miedo Operarme la nariz Que me lo pelé por dentro No es que me pedí esto Y No pagué por esto No la vean chicos Haceme una forma bien torcida Hay que sacar la matrícula Es hijo de puta No que Me tenía que operar por dentro Saluda al doctor Lo toque Me lo estás viendo Él se caga de risas Él se caga de risas Fue la última de Rímolo Los dos días posteriores A la operación Me iban a poner Dos tapones de silicona Muy largos Como dos tampones Que te tapan Te obstruyen Por todo el paso de aire Que es la contención A la operación ¿No? Porque tenía todo el tablito torcido ¿Eso que 24 horas antes Lo tenés ganar? No 48 horas después De la operación Ah ok Entonces La sola idea De que no iba a respirar Durante dos días Me está poniendo mal Me generó mucha ansiedad Porque Ibas a respirar por la boca Voy a respirar solo por la boca Todo traumatizado Y voy a estar así Entonces No voy a poder respirar Por la nariz Esos dos días ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer? Empiezo con un analista Hacia un año y medio Que no me analizaba Había terminado con mi analista Dos años que no me analizaba Había empezado con un analista Había terminado Y digo bueno Llamo a un psicólogo Contacto a un psicólogo Y empiezo a hablar Porque empecé a tener Ataca de ansiedad ¿Qué te pasa Cuando tenés una ataca de ansiedad? Te dicen Bueno Respirá Cuando empezaba a respirar Decía Esto es lo que no voy a poder hacer Claro Bueno Me opero Y murió No, no, no Me opero Salgo del quirófano Viene una enfermera Y me hace Y me saca los tapones Mi novia le dice No, 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 no La mina se equivocó Me sacó los tapones Y se me colapsó la nariz No Se me colapsó Empezó a caer una canilla de sangre Perdón a los que están comiendo Y demás Buen provecho ¿Qué? Y durante tres semanas No pude respirar por la nariz Y tuve que ir tres veces por semana Al médico ¿Qué? A que me saque coágulos Cosas de la nariz Que se yo Entonces Mi mayor temor Mi mayor temor Era tener dos días unos tapones Y estuve tres semanas así Con una nariz tipo Reventada ¿Por eso ahora sos como sos? No, no, no Esto fue Ya me conocías ¿En serio? Ya era así ¿Cuándo fue esto? Esto fue en 2022 Ah, fue hace repoco Hace poco Fue hace poco Es tremendo Y O 2021 Perdón 2021 Ah, viste Y Esas tres semanas Con todo eso Yendo un día a la Favaloro Otro día a Semic de Saavedra Otro día a Semic de Recoleta Que me pongan una aspiradorita Que me saquen Que me corten Que no sé qué Fueron Nada comparado con mi idea De lo que iba a hacer Tener los tapones dos días O sea Sí La llevé re bien La llevaste bien De hecho mi novio me decía Te portaste re bien Aparte no teníamos tanta confianza Y me regalaba chupetines Te has portado bien pequeño No, pero ¿sabes lo que pasó? Que Viste que Amar a alguien O tener un vínculo con alguien Implica Dejarse cuidar O mostrar vulnerabilidad Qué lindo eso que decís Martín Está bien Dejarte cuidar Es algo como Medio como Uno tiene una resistencia Porque quiere mantener Un misterio Un erotismo Pero que venga alguien A cuidarte Yo no quería que me venga A cuidar Porque era como Uy, qué garrón para ella Venir a cuidarme Qué sé yo Encima le salió el aburo Pero se instaló En mi casa Y se armó como La oficinita en el living Y yo estaba tipo Acostado así Escuchando comedia Del Ackerman Real Así Y me dijo Sensual No te quejaste de nada No sé qué Qué sé yo Me sacó una foto No sabía lo que son Son tipo Soy un pelícano Con la nariz con tuco Uy, boludo Qué gráfico ¿Vos sentís que eso Afianzó la relación? 100% 100% Dame un audio por favor Hola chicos ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Habla Sherman de Okinawa ¿Sale un puki? ¿Dos puki? ¿Tres puki? Todavía no Todavía no está Alexis Por eso A ver, claro Él lo dispara Hola Martín Hola Tengo 16 años Y mido un metro 96 ¿Tiene un consejo? ¿Vos que tenés 16? Tiene 16 años Mido un metro 96 Y quiere que le tire un consejo Bueno Tiene voz de 84 Mi consejo No le pidas consejos A hombres adultos No hables con hombres adultos No hables con hombres adultos Que no conocés No chates con hombres adultos No No son y seis palmas Los mejores consejos Que te puedo dar son esos Y después lo otro Mándame DM No 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 Audios cancelatorios para doles No Lo decía como si fuera vos Dame un metro audio por favor Hola Al fin Viéndonos en vivo Aguante Presti Muy bien tu programa Garabal Se tira un lagartazo No lo pasen otra vez Los lagarteros de Presti ¿No? Yo lo fui Dios mío Como tipo Presti falopa Y yo Dame otro audio por favor Martín querido Sos un grosso loco No Te estoy mirando Me estoy muriendo de risa Muchas gracias Te hago una pregunta No he mirado Daniel ¿Vos hacías stand-up en Villa Gesell? No Y andabas repartiendo volantes por la playa ¿Puede ser? No Yo 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 sí ¿Sí? ¿A Lucas Hice stand-up en Villa Gesell Y repartía volantes A mí se la hacía él Con Grego Repartían ¿Te acordás? Martín querido Sos un grosso loco Te estoy mirando Me estoy muriendo de risa Te hago una pregunta ¿Vos hacías stand-up en Villa Gesell? Y andabas repartiendo volantes por la playa ¿Puede ser? Ah No lo estamos viendo Es audio Pero ¿Cómo decís que fue? ¿Cómo decís que fue? Fue el mejor acting de la noche Estaba hablando Te estaba mirando a vos Y después giró y le preguntó a él Ok Perfecto Te hago una pregunta Lo hice con el celo así Y vos no sé qué Se siente en parte Se siente en parte Voy a responder por las dudas Por si no giraste Yo nunca hice stand-up Y nunca fui a Villa Gesell Sí, fuiste una vez Una vez sola fui a Villa Gesell ¿Una vez sola? Una vez sola ¿Cuántas, Papri? Dos Claro En realidad fui dos veces el mismo verano Fui a pasar una navidad Con la familia de una novia Y mi novia de ese momento Y dije Ah, está bueno Y fui una segunda vez Y dije No, no está bueno Yo fui tres veranos seguidos Con amigos Y después una con una novia Lo que pasa es que acá Acá no se usa ir Si te vas con amigos No te vas a la costa Depende, sí Pero sí, sí En general, sí De hecho a mí Cuando elegí Y... Uy, no Lo voy a salvar a Dolina A mí me gusta mucho el mar Entonces las veces que no fui a la costa Y fui a Córdoba ¿Viste? ¿Viste cómo es? Extrañé el mar Las caritas ¿Entendés? Ay, qué mar, boludo El de la costa Sori Pero no tiene nada para comparar Uy, uy Uy, uy Gente de Astonina Mandándole mensaje a Papri Gente de la costa Cancelando a Papri, por favor Perdón, pero el mar Es un embole en la costa No, yo amo Y el río Es todo precioso Y te pones ahí las piedritas Canceladísima Un pernecito 70, 30 Estás ahí Sí, el problema El problema es que hay cordobeses Ahí en el río Bueno, váyanse todos No, no, no Mentira, Córdoba Los amo En marzo tengo yo allá Teatro en la cañada Siempre fiel bueno De esta historia Estábamos todos re ahí Era el villano De una historia mal contada Sí, quiero decir algo El mar argentino A mí me encanta Me encanta el mar frío Me encanta salir Y que pegué el viento Te lo juro Y que te roben también Te encantan A la salida Que te roben No se cojan a mi perra 100% serio Fui dos veces a río Tres veces a río en janeiro No me gustó Mucho calor Mucho calor Y llueve todo el tiempo Buenos culos ¿Para qué, no? Los mejores culos De río en janeiro Son de chabones ¿Por eso? ¿A qué soy? ¿Por qué te dicen No, río en janeiro No sé qué Son las hongas Llegás No ves nada interesante Y pasas unos chabones Que decís Un chabón, chabón Estos chabones Son facherísimos Unos Stanley ahí ¿Coincidís? Un Stanley Un Stanley Unos Stanley Unos Kubrick ¿Cuándo vuelve Tommy? Porque ya es mucho La Miracubrick ¿Cómo se llama? Unos Lumilagro ahí Unos Lumilagro de carne A ver, por favor Dame otro audio Buenas, buenas Buenas, buenas Bueno, yo también Es la primera vez Que los escucho ¿Qué onda? Llegué medio de casualidad Porque me quedó El canal abierto Siempre dije Uy, voy a escuchar A la leche Martín Voy a escuchar A la leche Martín Y nunca escuchaba ¿Y? Nada Acá estoy Nada Se bajan De repente Seguramente me quede y vuelva No como la otra chica ¿Cómo? El último tramo Primero que dije Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar Lo voy a escuchar Y nada Acá estoy Y seguramente me quede y vuelva No como la otra chica Ah La otra chica Dije no Cancela ahí Perfecto No, no, no Se refería a Julián Agatas Que vino Dos veces menos que vos Vino Julián Agatas No, porque se refería A otra chica Que había mandado audio Claro Claro que sí Dame otro audio más Qué bueno que está el programa de Presti No, no es el programa de Presti No, el Presti Show El Presti Show Primero Prestico, el famoso Prestico No, eh En todo caso es el programa de Pipe Presti, Presti está sentadito ahí Presti, Presti, ¿cómo le ponemos al programa? De Pasta Show No, no como Presti Después termina hablamos Le decimos los clips ¿Sí hacemos la partada a nosotros hoy? ¿Sí? ¿Sí? Te digo Sí Es buenísimo Bien, perfecto Buenas noches chicos Papri Te invito a que vengas a pasar los mejores veranos A Necochea Donde tenés los cuatro vientos Es verdad ¿Qué me estás hablando? ¿Qué feo el mar argentino? Reini ¿Qué son los cuatro vientos para arrancar? No quiero juzgar Pero fue un audio intimidante Pero también un poco sexy Sí, yo me asusté Porque dijo Te invito a... Te invito, sí ¿Qué me estás hablando? ¿Qué feo el mar argentino? Reini Le decís a todos Este programa me habla mi... Un tipo muy sassy ¿No? Sí, sí, sí Reini 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 Contéstale No, no, porque no me la sacaron ellos Me la saqué yo Pero ellos me dijeron Hacía así, no sé qué Y pude ¿Ves? Para lo que dicen Te llevaste algo bueno Un show de Dario Orsi y Mike Choy Si te tienen que ayudar Dario Orsi y Mike Choy Habla mal de vos Eso, eh Yo siendo amigo de ellos dos ¿Cómo te ayuda Dario Orsi? ¿Te grita? ¡Ah! ¡Sácatela! No Me lo dijo Me lo dijo Sin gritar Ah, bueno Puedes sacar Ellos se caen de risa igual Damos otro audio más Hola chicos Un saludo Miro todos los programas Son los mejores Aislados también Son los mejores Saludos, Luquitas Alexis Capo Y también aguante MAPI Suplimaciones ¡Sí! ¡Ah! ¡Muy bien! Claro que sí ¿Lo mandaste vos recién? Ah, ok, perfecto Uno más Uno más Y por favor basta, eh Hola chicos Buenas noches Este programa Me recontra Habla Papri te amo Lucas, te amo Aguanta Aislados Y Alexis Capo O sea, es increíble Alexis te ganó O sea, sin venir Sin venir Lo único que lograste fue Sin venir y sin hablar cuando viene Vamos a ser un mismo equipo Sí Eh Habló lo mismo igual hoy Que el programa pasado No, no El programa pasado Habló menos Eh Y a veces me dice Estuve conversador hoy No, nunca me dice eso Escuchame Martín Eh Me parece que tenés que ser un comunicado Pidiendo perdón a los coroveses Un video con el fondo blanco Esta es mi verdad Esta es mi verdad ¿Crees que lo hagamos en el croma? No, que hay que mover la cámara Todo Che, eh Creo que estamos en condiciones de haber finalizado el programa Eh Joder las bolas ¿Ya se pasó el tiempo? Te lo juro que sí Te lo juro que sí Eh Me despido por un par de semanas Pero voy a estar en los programas grabados Háganle el aguante a mis compañeros Que van a hacer programas espectaculares Háganle el aguante A Presti El dueño del show Vamos, Presti ¡Bravo! ¡Ídolo, jefe! El vicepresidente junior del show ¡Uh! A Leonel Paschini El gerente general del show ¡Baby! A Magali Abra Móvis Project Manager del show ¡Bien! A Juan Pandom Meritorio estrella del show ¡Epa! A Sublimaciones Mappy ¡Sí! Reboot y despedida en el show ¡Arriba! Gracias, Lucas Laburiente Por favor ¿Pueden verte? Supongo que están agotadas las entradas ¿Puedo chivear un poquito? Sí, por favor Tengo Bueno, el sábado en el Paseo de la Plaza Después la otra semana Santa Fe ya está agotado Rosario todavía acá en entradas En el Teatro Vos El viernes Y el sábado de vuelta en Capital Y después el 8 de noviembre En Lomas de Zamora Teatro Coliseo Es un teatro gigante Todos los sábados ¿Es grande? Ese Paseo de la Plaza Todos los sábados ¿Te puedo manguer entrada Para ir el sábado? ¿O ya está lleno? ¿Querés venir? Sí, claro Para mí es un honor Vean el show de Lucas Que es espectacular Me reí muchísimo Tiene música Tiene un stand-up de primera línea Gracias, muchas gracias Y los que no pueden venir acá Pueden ir a los lugares Que acaba de mencionar O seguirlo en sus redes sociales Y enterarse de todas las novedades ¿Alguna cosa le quieras anunciar? ¿Algo? Sí, quiero anunciar algo No, ¿qué querés que anuncies? ¿De cuánto estás? Sí De 27 Años Minutos Horas De colgarme No No vean la película Close No vean la película Close Y bueno Vamos a estrenar la temporada Se va a estrenar la segunda temporada En videos ahora en verano Así que ahí entro Enero-Febrero ¿Y cuándo se estrena? Inadaptada No, no, bueno No, pero tú de ese no ¿Puedo contar en vivo? Sí, obvio Es una serie Que se llama Inadaptada Le dan la pipa No Ah, oye Mirále, pero tú de qué querés contar En vez de contar No, la mina tiene un tremendo personaje ¿Qué se lleva al personaje? ¿Queremos darle una bien? ¿Tecular en la serie? No Yo entendí eso La serie es una serie Basta de comedia Se viene un personaje diferente Es una serie de la reconchísima de la Lora Lo que pasa es que no estrena Tengo escenas fuertes de sexo Sí Muy fuertes Con un chongo tremendo ¿Chongazo? ¿Quién? Un actor ¿Cómo viene el Stanley? Ay, no, chico Perdón No, esta conversación Quiero decir Es un actor que también está en envidiosa Nosotros estuvimos coordinando en intimidad O sea, fue un desglose espectacular Es un actor que también está en envidiosa Creo que la segunda temporada arranca Que lo vi Estábamos con Lackerman los dos Y llegó Y dijimos Lindo Y tiene unas pestañas así Un cuerpo así Una sonrisa así Es un encanto total Es un aclarazo Y gran compañero La verdad que El purre El purre Tremendo Ah, ya sé quién es Sí, sí, me sigue Sí, sí, me confunde a mí también Sí, no Y aparte no sabe lo que es Es un divino total Es muy buen compañero Bueno, ojalá se estrene Es una serie que se hizo aparte en Landia ¿No? Con todo un equipo increíble Una serie que produjo Landia Actores tremendos Todos actores de puta madre Yo hice lo que no hice en toda mi vida ¿Qué le está haciendo al micrófono? No, actoralmente O sea, fue un papel Era una serie de puta madre De la reconcíptima de la lora Pero bueno, no es freno todavía Porque estamos contando Estamos vendiendo la serie Que no va a salir Parece que no sale ¿Cómo parece que no sale? Parece que no sale No Sí ¿En serio? ¿Directamente? Y yo ya estoy soltando Ya la solté de hecho Yo ya la solté Un drama aparte Fuerte No la quieren estrenar Demasiado fuerte Sí Pregunta de Twitch Igual se consiguen las escenas esas No, no, no Yo no quiero conseguir esa escena Boludo para Harry Reid No, no Parece que no Con toda Pasquini Gracias Pasquini Nadie preguntó en el Twitch Y es Mirta Legrán Pasquini Implacable Pasquini No, pará, pará, pará Inbox para trigos La Venganza La Venganza está en Blender Y en AM750 Y gira Y en Blender, loco En Blender Bien, perfecto Y gira Falta Falta Dolina Martín En redes sociales Esto fue Edición Especial Nos vemos la próxima El martes Con programa Adiós Dale Pasquini Con toda Pasquini Este es el final De Edición Especial Este es el final Por ahora Este es el final De Edición Especial Este es el final Por ahora ¡Suscríbete y málera y calmémeo! Este es el final De Edición Especial Este es el final Por ahora